La presenta por el Grupo Municipal Popular para solicitar las obras de reparación y acondicionamiento del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Víctor Pradera, y la necesaria ejecución de la cocina comedor. ¿Quién va a intervenir? La señora Moro. Gracias, señora alcalde. No se puede poner en duda la preocupación del Partido Popular en la legislatura anterior por las obras de mejora y acondicionamiento de los centros educativos del municipio, y sigue siendo una de las principales preocupaciones estando en oposición. Y buen ejemplo de ello es el Colegio Víctor Pradera. En la etapa anterior de gobierno, uno de los proyectos que iba a llevar a cabo nuestro partido era la construcción de una nueva cocina y la remodelación del patio infantil del colegio. Como todos sabemos, el comedor escolar de este centro está ubicado en las dependencias del Centro de Adultos Rosalía de Castro y a diario hay que trasladar a más de un centenar de alumnos a otro centro. En dicho comedor no existen baños adecuados para los niños, que tienen que utilizar los aseos de los adultos, y tampoco existen vestuarios ni taquillas para los trabajadores, cocineros y monitores que realizan estos servicios. Por si fuera poco, a todo esto hay que añadir el mal estado en que se encuentran los baños, las goteras que afectan a buena parte del colegio, la falta de calefacción que afecta a casi 450 niños de entre 3 y 12 años, los cuales tienen que recurrir al abrigo cada vez que les salta el diferencial. Y para colmo, el pasado lunes se cayó el techo de una de las aulas. Gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna desgracia, no había ningún niño dentro. Y con esto queremos decir que el Partido Popular ha mostrado una preocupación desde el inicio de la legislatura. Hemos venido constantemente, a lo largo de este año y medio, con mociones, preguntas, ruegos, para que de una vez por todas remodelen el patio de infantil, que está en muy malas condiciones, que hagan la cocina comedor que dejó el Partido Popular prácticamente en marcha. Y, una vez más, hemos estado al lado de sus padres en la entrada del colegio, hace poco atendiendo a los medios de comunicación. Estaremos el próximo día 17 para acompañarles en la manifestación, porque, como digo, tenemos que ayudar a ese colegio, tiene unas malísimas infraestructuras, y hay que reconocer la labor del equipo de docentes, que verdaderamente, si no ha descendido el número de matriculaciones, es por la magnífica labor que está realizando el equipo de profesores del centro. Con esto no pretendemos reprocharle, señor alcalde, su desidia. Lo único que queremos es que realice las obras que necesita el centro. Sí que nos consta que están haciendo labores, pero siempre tarde, porque ha habido, como ya le digo, este lunes estuvimos a punto de lamentar una desgracia. Con esta moción lo que pretendemos es que se realicen de una vez por todas las obras de reparación y acondicionamiento necesarias que necesita este colegio, y esperamos contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Comienza el señor Barbé. Muchas gracias. Bueno, es responsabilidad del ayuntamiento, efectivamente, el mantenimiento de los centros educativos, pero la falta de mantenimiento actual es heredada del PP. En esto especialmente, usted dice que no se le puede echar en cara, por favor, o sea, en serio, en serio, empieza así su moción. En serio, empieza su moción diciendo que no se le puede decir al PP que no se haya responsabilizado del mantenimiento de los centros. Bueno, o sea, vergonzoso. Igualmente, debemos recordar cómo es la Comunidad de Madrid la responsable de las obras, de las grandes obras, no solo el mantenimiento cuando se hacen obras, es la Comunidad de Madrid la responsable de acometerlas. Llama la atención el tono constante buscando inhibir a los gobiernos populares, tanto municipales como autonómicos, de sus responsabilidades. Por qué el Gobierno del PP municipal decidió encargarse de las obras que no eran su responsabilidad en su momento y por qué el actual Gobierno del PSOE ha paralizado la licitación de las obras hasta ahora. ¿Está todo claro y nítido en todas estas maniobras? Yo no lo creo. Por todo esto y porque hacen falta muchas más obras y porque esto lo que necesita es mantenimiento, no grandes obras cuando ya no hay nada que hacer, nos vamos a abstener. Nos parece una irresponsabilidad que el PP, como siempre, cuando ya no está en el Gobierno, venga a decir lo que ellos deberían haber hecho. Muchas gracias. Gracias. Señor Bejarano. Gracias, presidente. Una intervención breve para decir que estamos, bueno, con la parte propositiva de la moción, estamos de acuerdo, señora Moro, en la propuesta de resolución, de otras razones porque, como bien decía usted, al final de su intervención estamos ya ejecutando esas acciones que supongo luego en la intervención mi compañera de Gobierno, la concejala de Educación, pues seguramente que las vaya a enumerar. En todo caso, dos cuestiones en cuanto a la parte positiva de su moción. En primer lugar, ustedes dicen que el Grupo Municipal Popular lleva denunciando durante esta legislatura las malas condiciones. Yo no sé cómo estaban en el anterior mandato, señora Moro, las condiciones del Víctor Pradera. Es decir, ¿esta situación catastrófica que están narrando es fruto de este mandato? Es decir, en el anterior mandato o a finales del mandato o durante el mandato de ustedes donde tenían las competencias estaba así el Víctor Pradera, porque si es así, creo yo que sería justo también enumerarlo en la moción. Y luego, en segundo lugar, señora Moro, yo estoy de acuerdo con la mención que hacen a la legislación en materia de bases del régimen local, cuando nos recuerdan que efectivamente los municipios deben cooperar con la Administración educativa, en este caso la Administración regional, en la creación, conservación y sostenimiento de centros públicos. Nosotros entendemos, en todo caso, que con el caso del Víctor Pradera y otros equipamientos educativos es difícil, es difícil trazar qué es mantenimiento, qué es inversión, en consecuencia, cuáles son competencias municipales y dónde está la responsabilidad de la Administración regional, que es quien tiene las grandes competencias en materia educativa y, sobre todo, cuando hablamos de inversión. Por lo tanto, ustedes lo hacen una alusión de forma muy contundente y nosotros tenemos más dudas, más dudas porque, al menos desde nuestro grupo, no tenemos claro, ustedes sí que lo tienen claro, pero nosotros no tenemos claro de que hay algunas actuaciones que se puedan catalogar como mantenimiento cuando creemos, sinceramente, que esa inversión y la Comunidad de Madrid no se puede ir de rositas cuando hablamos de inversión en equipamiento educativo. En todo caso, como bien usted reconocía, desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Educación, se está actuando en este equipamiento. Gracias. Señora Martínez. Muchas gracias. Buenas tardes. Parece que el Partido Popular nunca ha gobernado en este municipio, ¿verdad? Con esta moción que traen hoy a pleno, la verdad que resulta bastante curioso que un colegio, que es uno de los más antiguos en este municipio, tiene unas carencias tanto estructurales como de mantenimiento bastante notables. En su legislatura es cierto que no todo lo podían hacer, pero sí que es cierto que algo se podía haber hecho. Miren, este colegio mantiene una caldera que es preconstitucional, o sea, que es del año 74. Y los profesores y las profesoras en las aulas han tenido que poner calefactores para poder mantener la temperatura en las aulas. Cuando vuelven de vacaciones o cuando vuelven de periodos largos en los que no hay calefacción en el centro, tienen que estar con abrigos puestos, no superan los 10 grados dentro de las aulas. Esto no es ahora mismo una cuestión que venga de la noche a la mañana, sino que es una cuestión estructural, porque estos edificios tienen unas cuantas décadas. Además, también tienen muchas carencias en los patios, tenían un columpio y ya no lo tienen. Y es que hace 15 años que se comó un columpio y que no han sido capaces de reponer. Y además, el patio, el área infantil y el patio del resto de alumnos y alumnas están con unas deficiencias bastante graves. Miren, no le vamos a votar en contra de esta moción, porque no queremos tener en la foto un leganemos que vota en contra de esta proposición, pero nos parece un oportunismo y una vergüenza bastante grande que el Partido Popular, el partido de los recortes, de los recortes en educación más grandes que ha tenido este país, el Partido Popular que más huelgas educativas lleva a las espaldas, y el Partido Popular que además no consigue el consenso de la comunidad educativa y la tiene en pie. Por cierto, el 9 de marzo de nuevo las calles. Entonces, nosotras y nosotros no les vamos a votar en contra, sin embargo, nos vamos a abstener, porque nosotras y nosotros creemos que sí que son necesarias estas reformas. Y hemos estado también con los padres y con las madres y nos han comentado la situación tan lastimosa que tienen las instalaciones. En el gimnasio hay una ventana que está a punto de caerse, aparte de que se haya caído un trozo de tejado. Necesitamos un plan de rehabilitación de todos los edificios educativos, como venimos pidiendo, en todos los plenos. No nos cansamos de decirlo. Y además esta situación en el Víctor Pradera ha traído consigo… Dicen ustedes que no han tenido menos matriculaciones, pero sin embargo, cuando nosotras hemos hablado con el personal del centro, sí que nos han dicho que el periodo de matriculaciones se ve afectado cuando enseñan a los padres y a las madres las instalaciones en el periodo de matriculación. Y que sí que se han visto afectadas y que hasta casi 30 matriculaciones menos han tenido este año. Por lo tanto, no creemos que ese dato sea cierto. Reitero que vamos a abstenernos en esta moción y que cuando han tenido la posibilidad en su mano de rehabilitar los centros y de hacer una apuesta clara por la educación pública de calidad, para todos y para todas no han querido hacerlo porque ustedes apuestan por otro modelo educativo. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Lanzana. Muchas gracias, presidente. Bien, hay una cosa muy clara y es que si queremos una buena educación pública, pues necesitamos invertir, mantener y defender. Lo que estamos viendo hoy en este pleno es que nos echamos la culpa unos a otros o se echan ustedes la culpa unos a otros, no, porque cuando usted gobernaba no lo hizo, no, porque cuando usted gobernaba no lo hizo, no, porque esto viene de antes, no, ahora es la Comunidad de Madrid. Los padres y madres de este colegio, pues no entienden tampoco mucho de estas cosas y les da la verdad que un poco igual si es de la comunidad, es del ayuntamiento, de quién es. Lo importante sería es que se pusiesen de acuerdo, pues que la FEM, por ejemplo, se pusiese de acuerdo hasta dónde llegan las competencias de los ayuntamientos en el mantenimiento de los edificios educativos y hasta dónde llegan las de la Comunidad de Madrid, o que el propio ayuntamiento se ponga en contacto con la Comunidad de Madrid para ver hasta dónde llega su responsabilidad. Está claro que, según la normativa vigente, las competencias municipales en los centros educativos de infantil, primaria y especial se limita a la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios y no están incluidas, por tanto, las obras de reforma, mejora y consolidación. Vale, ¿hasta dónde llega la reforma? ¿Hasta dónde llega la consolidación? Ese es el gran problema que tenemos. No obstante, hablaban de que los profesores del Víctor Pradera estaban haciendo un gran esfuerzo, y no lo pongo en duda en absoluto, y el AMPA también está haciendo un grandísimo esfuerzo. Y, de hecho, la visibilidad que se ha tenido estos días en prensa es gracias al AMPA, donde también nosotros hemos acompañado a la comunidad educativa. Hay una cosa que también quiero que tengan ustedes en cuenta, y es que, si no se invierte en la reforma de estos colegios, pues obviamente no vamos a tener una educación de calidad. Nuestros niños y niñas, nuestros hijos e hijas, van a estar en unas condiciones que no van a ser las más idóneas, y así no se defiende la educación pública. Por otro lado, quiero decirles también que a la educación, y concretamente a los alumnos y a los padres, no se les puede coger de rehenes. Y ustedes, señor Llorente, ustedes han tomado de rehenes a los padres y madres y a los niños y niñas de este colegio. Ustedes. Porque, que sepan todos los vecinos, que lo sepan, que efectivamente las obras de rehabilitación o de construcción, porque no es una rehabilitación, es construir una cocina y un comedor de cero, porque ahora mismo no tienen paredes. Es un porche a condicionarlo como cocina y como comedor. Por lo tanto, eso probablemente encaje en que fuese la Comunidad de Madrid. Pero, bueno, ante la Comunidad de Madrid, que no se mueve, pues vamos a hacerlo nosotros. Pero tenemos que detraer ese importe de otras partidas. No obstante, a lo que yo voy, que me parece fundamental, es que efectivamente el 21 de mayo se presentaron siete empresas, siete empresas para construir la cocina y el comedor. Siete empresas. En un proceso negociado sin publicidad. Negociado sin publicidad. Quédense también con este dato. Pero lo fundamental de todo esto es que se abrieron las ofertas. Y hubo ofertas que iban desde los 90.000 euros aproximadamente hasta los 133.000 euros para hacerla. Y se abrieron en mayo de 2015. Mayo de 2015. Y hasta octubre de 2016 no se ha vuelto a impulsar ese procedimiento para hacer la cocina. Es decir, estaba ya el Partido Socialista. Han tenido parado ustedes ese procedimiento, que además eran cuatro meses para hacer la cocina y el comedor. Cuatro meses. Y ustedes tienen de rehenes a la comunidad educativa. Los tienen de rehenes. Para hacer simplemente un informe de dos folios. ¿Qué pasa? ¿Se le había caído a alguien el documento por detrás de la mesa? ¿Esa era la razón? No, la razón no era esa. La razón es que la segunda empresa clasificada era del empresario o de constructor de Al Cabo de la Calle. Esa era la verdadera razón. De Felipe González. Esa era la verdadera razón. ¿Y cuándo otra vez se impulsa este procedimiento? En octubre de 2016. Una semana después de que la primera empresa esté en concurso de acreedores. Qué casualidad, ¿verdad? Una casualidad importante. Y entonces impulsamos este procedimiento. Hombre, yo creo que está muy bien que ustedes abanderen el proteger la educación, en el impulsar la educación, el que la educación pública sea de calidad. Pero, hombre, es que ustedes han tenido 18 meses a unos niños y niñas sin cocina y sin comedor. Ustedes les tienen de rehenes. ¿Qué es lo que pretenden con esta triquiñuela? ¿Pagar algún favor, quizá? Hombre, yo creo que ya está bien, ¿eh? Yo creo que ya está bien. Con la educación y con los niños y las niñas no se puede jugar. Y ustedes están jugando. Muchas gracias. Señora Jiménez. Gracias, señor presidente. Decir que, desde luego, reitero lo que han dicho aquí todos los anteriores ponentes, que me asombra que la moción la traiga el Partido Popular. Igual que me asombro ver al señor Recuenco el otro día en la concentración, porque las cosas no aparecen de la noche a la mañana. Y permítame decirle que la ley de bases de régimen local habla de mantenimiento. Y ustedes mismos, su parte es positiva, dicen que hay un patio inundado por mala canalización. Eso no es mantenimiento. El patio hay que tirarle entero, hay que reformarle entero porque está desnivelado. Eso es obra nueva. Entonces, no digan que han hecho un gasto aquí de 16.000 euros, que además son insuficientes, porque esto es competencia única y exclusivamente suya. Respecto al resto de las cosas de las que estamos aquí hablando, pues, indudablemente, el comedor se ha dejado parado, no por otro motivo, sino porque cuando nosotros entramos a gobernar era uno de los colegios prioritarios para la reforma integral. Y reforma integral significaba que el colegio tuviese el comedor como lo tenía en su origen, como todos los colegios de los techos azules que tenían el comedor incorporado al colegio. Con el tiempo necesitaron ampliar aulas y tomaron ese comedor como aulas, pero actualmente hay dos aulas vacías, se podía reincorporar. Entonces, no hablemos aquí ahora ni de triquiñuelas ni de que hemos tenido nada, porque esto no sale a la luz porque la primera empresa quiebre. No quiere engañar a nadie. Porque el día 26 de octubre hubo un consejo escolar con el único punto, que era el comedor, y se aprobó por unanimidad. Entonces, la directora nos trasladó eso y, a partir de entonces, decidimos que si la comunidad educativa creía que eso era necesario y no podía esperar, lo íbamos a hacer. No es porque haya quebrado ninguna empresa ni por ningún argumento que usted quiera aquí ahora enturbiar. Gracias. Tiene la palabra el proponente, la señora Moro. Gracias, señor alcalde. Mira, me parece vergonzoso que estén achacando al Partido Popular las obras, el Estado tan deplorable en que se encuentra el colegio Víctor Pradera. Estos colegios, como usted bien lo ha dicho, llevan 40 años. Y en 36 años de gobierno socialista, ¿qué han hecho ustedes por ese colegio? El único que ha hecho algo por ese colegio fue el Partido Popular. Y si no pudo hacerlo antes fue porque nos encontramos con un ahorro neto negativo de 11 millones de euros, con un remanente negativo de tesorería de 24 millones de euros. Nos encontramos con que el plazo medio de pago a proveedores era de 240 días. Ante esa situación, ¿qué tenía que hacer el Partido Popular en esa legislatura? Pues intentar remediar en lo posible, primero, esa situación y después dedicarse a una de sus principales prioridades, que era el arreglo integral de los colegios de Leganés. Nosotros iniciamos el procedimiento con el Víctor Pradera. Claro que sí, el pacto infantil era una de las prioridades y estaba todo hecho. Pero en septiembre de 2015 el señor Llorente dijo que no era una prioridad para el equipo de gobierno socialista. No era una prioridad y eso es una realidad. Que digan ustedes que necesitamos un plan de reparación integral de todos los colegios. Claro que sí. ¿Quién ha apostado por un plan de reparación integral? El Partido Popular. ¿Quién ha apoyado que se traigan 14 millones del plan Prisma y que parte de ese dinero se destine a la reparación de los colegios? ¿Quién ha sido el único partido que ha apoyado eso? El Partido Popular. ¿Qué están diciendo ustedes? Pero yo no quiero traer aquí esta moción para reprocharles. Nada, yo lo único que quiero es que den celeridad a ese proceso de reparación. Tenemos en la cocina. La cocina, nos dijeron el otro día desde contratación que había unos problemas técnicos que resulta que es que el que da soporte técnico al plica no tiene contrato y por eso se está demorando. Hagan ustedes lo que tengan que hacer. Den celeridad a ese proceso. Esos niños no se pueden quedar sin su comedor. Y el patio infantil, tanto como ponen a la Comunidad de Madrid, cuando en una reciente visita del director de área y ve las condiciones tan deplorables en las que se encontraba ese patio, hizo una transferencia. Igual no es mucho dinero, pero son 16.000 euros. Y con eso ustedes se han puesto también a la labor. Y están. Pues bien, me parece estupendo lo que están haciendo. Nosotros lo que les pedimos con esta moción es que sigan y que continúen. No solamente pintar. Han visto el lunes lo que pasó con ese techo. La imagen es sobrecogedora ver el techo caído de una de las aulas. Si llega a haber algún niño habría habido que lamentar alguna desgracia. Y por eso es nuestra labor desde la oposición, el Partido Popular. Tienen que seguir con las obras. Esa cocina comedor, tienen que continuar con ella. Y reparar las otras muchísimos desperfectos que hay en el colegio, goteras, la mala canalización que dice usted que son muchísimos años. La obra nueva, claro que corresponde a la Comunidad de Madrid. Pero las mejoras y la reparación, si ustedes lo dejan pasar año, 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 año tras año, al final creo que se convierte en una obra nueva. En fin. Gracias. Gracias. Iniciemos el segundo turno de intervención. Les recuerdo que tienen tres minutos cada uno como máximo. Señor Barbe. Seré breve. Bueno, empiezo recordándole a la señora Moro que los juzgados y los hospitales de la Comunidad de Madrid también se caen a pedazos y son responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Mira, para cumplir la ley y para hacer lo que tenemos que hacer no hace falta escribir mociones. O sea, ya tenemos unos mandatos, hay unas leyes, tenemos unas responsabilidades y los equipos de Gobierno tienen que ejecutar lo que tienen que hacer. Vale, no hace falta traer aquí. Eso sí, ustedes hicieron en su día este proceso para asumir por parte del ayuntamiento unas obras que pertenecían a la Comunidad de Madrid. Ustedes sabrán por qué y a quién querían hacerle el favor, estando el PP gobernando la Comunidad de Madrid, que era el responsable de acometer esas obras porque el colegio estaba hecho una pena, como sigue estando a día de hoy. Ahora, le doy la razón en algo. El colegio estaba hecho una pena incluso antes de que llegaran ustedes al Gobierno municipal. Y eso es por la falta de mantenimiento constante. Eso es porque tanto el PP como el PSOE siempre, antes de invertir en mantenimiento, en tener unos trabajadores tranquilamente, poco a poco, solucionando los pequeños problemas que vayan surgiendo, siempre prefieren recortar por ahí y luego empezar a adjudicar obras a uno o a otro, a una constructora, a la otra o a quien me convenga. Y ese es el problema. ¿Cómo funciona tanto el PP como el PSOE? Funcionan exactamente igual y se inhiben exactamente igual de sus responsabilidades, que es por lo que en lo que llevamos de legislatura no han hecho nada hasta ahora que sí les convenía empezar las obras. Me parece vergonzoso. Sinceramente, toda vuestra forma de funcionar y vuestro concepto de la responsabilidad. En fin, nada más. Gracias. Más intervenciones. Señor Bejarano. Gracias, presidente. Yo, señora Moro, menos mal que no quiere reprocharnos. Menos mal. Porque creo que estábamos reconociendo que ya este equipo de Gobierno, y no desde la Delegación de Educación, desde la Delegación de Mantenimiento, está actuando en este centro educativo. La verdad es que es curioso, señora Moro, cómo pueden ustedes extraer algún tipo de iniciativa de estas características, porque yo recuerdo perfectamente la campaña electoral, la última, municipal, la del 2015, que hicimos, además creo que todos los candidatos, hicimos una visita por todos los centros educativos y recuerdo perfectamente la reunión, más de una reunión, con el AMPA del Víctor Pradera. Y, bueno, pues no toda la situación catastrófica que enumera usted se ha dado en esta etapa, es decir, en este mandato actual que llevamos. Por lo tanto, algo de responsabilidad sí que les toca a ustedes. Y no vale ese discurso que ha tenido que venir el Partido Popular a actuar en los centros educativos. Eso es falso, señora Moro. Yo recuerdo perfectamente que me corrijan compañeros del Grupo Socialista. En el último Gobierno, en el anterior Gobierno, cuando era alcalde el señor Gómez Montoya, creo que existía una partida de actuación, de mantenimiento en los centros educativos que estaba, creo, en el entorno, y corríjanme, en un millón de euros. Por lo tanto, señora Moro, yo creo que hay que decir las cosas como son. Y si viene usted a reprocharnos, porque es lo que viene a decir en esta moción, hable también usted de lo que no fueron capaces de hacer ustedes en el Colegio Víctor Pradera. Y ya para terminar, señora Aranzana, yo creo que hay expresiones que no proceden en este… Y lo digo de verdad. No, piel muy fina. Yo creo, señora Aranzana, que cuando se habla de niños… Bueno, voy a poner al uno, voy a suavizar lo que dice usted, cuando dice el término de rehenes. De rehenes, bueno, pues yo creo que no podríamos utilizar otro tipo de denominación. Sinceramente lo digo cuando usted dice pagar algún favor. Eso creo que en el debate político caben muchas cosas. Algunas expresiones son «creo que otros foros, y no en sede política, sino en sede judicial, si se tiene claro que hay que pagar algún favor, yo creo que hay que ponerlo ahí, ¿no? Si se dice con mucha contundencia. O al menos a los que no sabemos lo que quiere decir, que lo diga un poquito más explícito. Porque creo que no procede si lo deja caer así. Si usted entra en materia y, bueno, pues alude a lo que nos quiere decir, que yo sinceramente no sé lo que quiere decir, pues sería todo más correcto. En todo caso, yo sí que lo reiteraría. Es decir, se puede debatir políticamente, se pueden confrontar ideas, pero creo que hay algún tipo de alusiones que deberíamos dejar de decirlas. Creo, sinceramente. Por cierto, para terminar, señora Anzana, usted ha hecho una intervención en cuanto a las competencias de distintas Administraciones. Yo le preguntaría usted qué posición defiende más. Es decir, limitarnos a las competencias que tienen las Administraciones. Es decir, lo que le toca hacer a la Comunidad de Madrid sin que se vaya de rositas. Es decir, si hay que actuar, hay que exigirle a la Comunidad de Madrid y así hay que explicarle a la Comunidad educativa. Es decir, quien tiene las competencias es la Comunidad de Madrid en materia de inversión o, por el contrario, el Ayuntamiento de Leganes hace lo que no hace la Comunidad de Madrid. Es simplemente una cuestión al hilo de su intervención. Gracias. Señora Martínez. La pelota de un tejado a otro y la pelota se cae dentro del tejado, porque el tejado se cae, como ha pasado en el centro. El Partido Popular cortó la inversión de un millón de euros que se hacía nuevamente en mantenimiento. Se dejaron de gastar, se dejaron de invertir cuatro millones de euros en la anterior legislatura y ahora se atreven a decir que el estado de los colegios viene solamente de la noche a la mañana o que se hace ahora o que, como setas, ocurren las desgracias. No, señora Moro. Esto es una cuestión de inversión, no de gasto. Que ustedes creen que la educación pública es un gasto, es una inversión. Y lo que está pasando en los colegios de nuestro municipio es precisamente eso, que gracias a su recorte, gracias al recorte de su Gobierno, ahora mismo los centros están en la situación en la que están. No nos parece bien que, además, haga este tipo de oportunismo solamente para parecer que hacen una oposición que ustedes llaman responsables en muchas ocasiones. Pero esto no es responsable. Su responsabilidad como Gobierno también la tienen y también la tuvieron en su día. Y con el recorte también tienen unas responsabilidades políticas y el estado de los colegios también es una responsabilidad de su Gobierno. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Lanzana. Muchas gracias. Veo, señor Bejarano, que está usted muy aficionada a preguntarnos qué nos va a hacer, qué vamos a hacer, cuál es nuestra postura. Bien, en el 2019 lo va usted a ver. No obstante, yo se lo voy a adelantar. Lo que vamos a hacer es, o lo que haríamos si estuviésemos en esa responsabilidad, sin duda, sería exigirle a la Comunidad de Madrid que cumpliese. No solamente eso, estaríamos todos los días insistiendo. Y si eso no es suficiente, otra vez, y nos pondríamos delante de la puerta. Pero lo que no permitiríamos es tener un contrato parado 18 meses y tener a la Comunidad Educativa de REN. Sí, estoy cansado, cansado, de que a ustedes les importe mucho la educación a la hora de hablar. Pero la verdad, lo cierto, es que los niños y niñas siguen sin comedor. Y lo importante es eso, no mi tono de voz, lo importante es eso. Tanta educación, tanta educación, pero los niños siguen sin comedor. No obstante, les digo una cosa. El Consejo Escolar, que es tan importante, pues a ver si hacen caso ustedes a todos los consejos escolares. A ver si lo hacen caso. Porque entiendo yo que esta reivindicación del comedor sería, no de ahora, del 26 de octubre de 2016. Vendría de mucho antes. Vendría de muchísimo antes. No obstante, le comento otra cosa. Mire, en las mociones séptima y octava que hemos debatido hoy, creo que se les han debido de olvidar esas mociones, las siete y las ocho. Esas mociones eran de accesibilidad. ¿Lo recuerdan? Accesibilidad. Hemos quedado todos estupendamente. ¿Verdad que sí? Bueno, pues les comento. Nosotros hemos detectado un error, un posible error, que a día de hoy nadie nos lo ha querido sacar de esa duda que tenemos sobre que los comedores, el comedor, no tiene aseos. El comedor que van a hacer ustedes, o que van a construir la empresa, no tiene aseos. Y estamos hablando de integración, estamos hablando de accesibilidad. Y los niños y niñas tienen que salirse de ese edificio, ir a otro a utilizar el aseo. Y no nos lo han aclarado ustedes. Y resulta que es un procedimiento que está cerrado, es decir, no se puede modificar. Pero nadie nos saca de la duda. Miren, en mayo de 2015, en mayo de 2015 se abrieron los pliegos. En cuatro meses se podría haber hecho la obra, que es lo que dice que hay que hacerla en cuatro meses. Es decir, en octubre o noviembre de 2015 debería de estar funcionando ese comedor. Estamos en 2017 y todavía no lo tenemos. Y todavía le molesta a usted que diga rehén. Pero hombre, ¿cómo que le molesta que diga rehén? Sus hijos no van ahí, ¿verdad? Ya, ya, ya lo entiendo, perfectamente lo entiendo. Miren, he dicho lo que he dicho. Y no me voy a retractar de lo que he dicho. No me voy a retractar. Lo que no puede ser es que, curiosamente, la primera empresa cae en concurso de acreedores en octubre de 2016 y una semana después se reactiva el proceso. Es que, vamos, es blanco y en botella. Blanco y en botella. Y ustedes saquen las conclusiones que quieran. Yo tengo mis dudas. No lo entiendo. ¿Por qué? 18 meses parado. No, que si es que se me ha caído el papel detrás de la cajonera. No, que si es que ahora voy a hacer la obra en otro sitio. No, si es que ahora me interesa más. No, mire, 18 meses sin comedor. Uno por el otro, la casa sin barrer. Muchas gracias. Gracias. Señora Jiménez. Recordarle, señora Moro, que, como ya ha dicho el señor Bejarano, un millón se invertía anualmente. Que ustedes, en sus cuatro años de legislatura, en ese colegio solo han adecuado el laboratorio y el aula de tecnología para albergar las clases de infantil. Y hicieron un pegote ahí de Alquitrán. Es lo único que han hecho. De hecho, cuando renovaron las zonas de recreo, ni siquiera se acordaron de que este colegio no tenía columpios. Están hablando de que ustedes quieren y apuestan por la reforma integral del colegio. Cuando ustedes se cargaron el programa RAM, que se dedicaba a reformas, arreglos y pequeñas mejoras. Se lo cargaron directamente. Nosotros hemos intentado, con la viceconsejera, llegar a un plan, un convenio en el que se hiciese un 50% y estamos aquí todos cerrados. Señora Anzana, los niños no están sin comedor. Los niños tienen un comedor que se llama Rosalía de Castro. ¿No es el más adecuado? No le digo que no. Estamos hablando de estos niños y, ¿por qué no habla usted de los niños del Cervantes? Los niños recorren mucho más distancia estando en su propio colegio. ¿No es más de mucho consuelo de tontos? Es que resulta que unos niños son de primera y otros son de segunda. Eso para empezar. Y para seguir. Usted no deja de decir una y otra vez, una y otra vez, que esto ha sido debido a unos intereses por alguna empresa. Vuelvo a repetirle que hay un dictamen de un consejo escolar. Y le vuelvo a decir que, tanto que dice que ha estado el pliego en 18 meses en un cajón, no sé qué, no sé cuánto, 18 meses que ha tenido usted para darse cuenta de que no había un servicio. Lo que no es normal es que está hablando aquí de rehenes, cuando hace dos mesas o tres de contratación, quiso dejar este pliego encima de la mesa porque usted entendía que en un rincón debía haber un aseo. Yo no soy arquitecto. Señor Alanzana, por favor, escuche. Usted decidía o opinaba que tenía que haber en un rincón un aseo. Yo no soy arquitecto. Y si eso ha sido visado por unos técnicos y ha recorrido todos los cauces adecuados, lo que no es normal que hable usted de rehenes cuando usted quería dejarlo sobre la mesa. Y había aquí más testigos porque todos los partidos estamos en esa mesa. ¿De qué estamos hablando de rehenes? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el comedor o no lo hacemos? ¿Hacemos el comedor o no lo hacemos? Aclárese. Aclárese. Señora Moro, un minuto, señora Moro, para cerrar el debate. Gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente recordarle al señor Barber que hace dos consejos de Gobierno se ha aprobado un plan de modernización de todas las infraestructuras hospitalarias por un valor de 100 millones de euros. También hay un plan de choque para reformar a los juzgados con una subida de un 30%, aunque esto no viene muy a cuento. Ahora estamos hablando de colegios, pero bueno, yo se lo recuerdo, que por lo visto lo desconoce. Yo esta moción la traíamos poniendo como ejemplo el Víctor Pradera, pero en realidad lo que queremos es que se haga un plan de reforma de todos los colegios que se acondicionen y que los niños puedan desempeñar, pues, en condiciones adecuadas, pues, puedan recibir una educación pública de la mejor calidad. Y si hablamos de infraestructuras, esto va unido irremediablemente a las inversiones. Y aquí el Partido Popular es el único que ha levantado la mano a favor de las inversiones que aprueba el actual equipo de Gobierno. Ningún otro equipo está levantando la mano, así que, por favor, dejémonos de demagogias. Esta moción lo único que quiere poner delante de, pues, que hagamos un ejercicio de reflexión entre todos y de ver que necesitamos arreglar los colegios y que el Partido Popular, estando en Gobierno o estando en oposición, va a decir que sí a todas las inversiones que realicemos en los colegios públicos de Leganés. Gracias. Gracias. Vamos a pasar a votar esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos a la siguiente. Presentada por el Grupo Municipal Socialista, solicitando la adhesión de todos los grupos municipales al manifiesto contra la discriminación LGTB en el deporte. Presentado por la Asociación Lesbianas, Gays y Transsexuales y Bisexuales, Arcópolis, de la Comunidad de Madrid. Tiene la palabra la proponente, la señora Aillón. Buenas tardes. Gracias, presidente. La Ley 3.2016, de Protección Integral contra la LGTBI-fobia, en su artículo 22.1, recomienda a las diferentes instituciones públicas de la Comunidad de Madrid a contribuir a la visibilidad de las personas LGTBI en Madrid, respaldando y realizando campañas y acciones afirmativas, con el fin de promover el valor positivo de la diversidad en materia de identidad y expresión de género, relaciones afectivos sexuales y familiares. Por su parte, el artículo 48, relacionado con el ámbito del deporte, insta a implantar mensajes y medidas proactivas de visibilidad de la realidad LGTBI en el deporte. El Grupo Socialista solicita la adhesión de todos los grupos municipales a la conmemoración del día 19 de febrero, Día contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia en el deporte, y también la adhesión al siguiente manifiesto contra la discriminación LGTBI en el deporte, a propuesta de la Asociación de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, Arcópolis, de la Comunidad de Madrid. Dice el manifiesto de la Asociación Arcópolis, queremos manifestar nuestro más firme propósito de fomentar el deporte sin armarios, sin discriminación, con espíritu constructivo, para exigir que todas las barreras y tabús que encontramos aún hoy en los deportes caigan de una vez por todas, y para eso necesitamos a las instituciones. Desde Arcópolis venimos analizando desde el 2011 cómo el deporte sigue siendo un gran tabú para personas LGTBI. Simplemente la duda de si una persona es heterosexual o no puede hacer que se emprendan campañas muy duras contra ella, como el caso de los futbolistas Guti o Cristiano, obligándoles a ellos mismos a tener que demostrar una supuesta heterosexualidad u hombría que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, algo que preconiza nuestra Constitución en el artículo 10 y que es la base de nuestra democracia. Es más, nadie se atreve a defenderlos ante ataques homófobos, a diferencia de lo que ocurre cuando hay un ataque xenófobo. Comprobamos que en el ambiente deportivo el pudor, la desconfianza o la falta de referentes hace que los deportes, ya sea baloncesto, rugby, balonmano o tenis, en ningún momento gozan de la visibilidad LGTBI o comprensión para las personas no heterosexuales que pueden sentirse vulnerables de identificarse como lesbianas, gays, transsexuales o bisexuales. Queremos también expresar la queja que citaba Gareth Zomas una de las leyendas del rugby galés al salir del armario, quien no se atrevió a admitir su orientación ni personal ni públicamente antes de retirarse, culpando a la situación machista, la cultura de los machos que rodea al rugby. Esa cultura machista no solo está en el rugby, desgraciadamente, sino que todos los deportes y en multitud de facetas de nuestra vida hemos de erradicarla. En España el machismo está fuertemente adherido al deporte, lo que provoca la ausencia de referentes LGTBI a quienes se nos asocia en forma de prejuicios como débiles. También queremos pedir mayor visibilidad para el deporte de mujeres, así como mayores recursos para él y que las mujeres empiecen a ocupar el lugar que nos corresponde en la sociedad, también en el deporte, donde estamos muy por detrás de los hombres. Lamentamos que dentro de todas las referencias de personas no heterosexuales que últimamente van saliendo del armario en los medios de comunicación, en casi todas las disciplinas parece que aún queda mucho camino por recorrer para las mujeres lesbianas, bisexuales o transexuales. La salida del armario de los olímpicos Javier Raya o Víctor Gutiérrez, en dos disciplinas deportivas como partinaje y waterpolo, abren el camino a otros muchos. Por ello, han sido nombrados socios de honor de Arcópolis. También en el deporte femenino, la esgrimista paralímpica Gema Hasenbey ha abierto el camino. Agradecemos a aquellos que dan el paso por el gran impulso que proporcionan para quienes aún siguen ocultos. Las instituciones deportivas, a todos los niveles, tienen competencias para impulsar una igualdad del colectivo LGTB, que ahora mismo se ve cercenado por cánticos comentarios y por un tabú que debe romperse. Por ello, desde la Asociación Arcópolis proponen. Exigimos un impulso institucional de apoyo de ayuntamientos, Comunidad de Madrid, Instituto Madrileño del Deporte, Clubs y el Consejo Superior de Deportes, con la carta contra la LGTB-fobia en el deporte, que venimos reivindicando desde 2011, al igual que se ha realizado en Reino Unido y Francia, y que compromete a Clubs, federaciones, entrenadores y deportistas en la lucha por la igualdad del colectivo LGTB de forma activa. Solicitamos al Consejo Superior de Deportes que establezca una circular para el correcto tratamiento de las personas transsexuales a la hora de inscribirse en una disciplina deportiva masculina o femenina, respetando su identidad de género. Exigimos al colectivo arbitral que anime a las y los árbitros a que recojan en las actas arbitrales la presencia de cánticos homófobos en los estadios para poder sancionarlos. Solicitamos a los delegados de campo de los estadios que informen a los árbitros cuando se producen cánticos homófobos en las gradas e instarles a que los incluyan en las actas arbitrales para su posterior sanción. Pedimos a la Liga de Fútbol Profesional medidas proactivas y campañas para acabar con la invisibilidad de nuestro colectivo en el fútbol, que no es representativo de la realidad del fútbol español. Solicitamos al Instituto Madrileño del Deporte la elaboración de cursos y materiales para la difusión de la igualdad del colectivo LGTB en todas las disciplinas deportivas. Solicitamos a los ayuntamientos madrileños la elaboración de campañas de sensibilización para las instalaciones deportivas. Y animamos a los desportistas a que tengan gestos de solidaridad y eviten los comportamientos y comentarios homófobos, transfobos y bifobos, o bifobos, para que se pueda crear el ambiente adecuado donde todos los compañeros y compañeras se encuentren en igualdad y puedan disfrutar de su vida privada, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza la señora Alonso. Buenas tardes. Por supuesto, vamos a apoyar esta moción. Compartimos con el texto que se propone la preocupación por el machismo y la homofobia que se da en algunos ámbitos deportivos. Y, además, consideramos que hay que romper con la dinámica de que el patriarcado está tomando modelos en los deportistas, transmitiendo, tal y como dice el texto, una imagen heteronormativa y masculina, por supuesto, que debemos romper. Por lo tanto, apoyo a todos los puntos que se plantean. Yo simplemente quisiera añadir, o bien para que se añada o bien para que lo tengamos en cuenta, que el ayuntamiento de nuestro municipio, el Eganés, implique a los clubes de nuestra ciudad que se dé traslado de esta moción a los mismos. Y, especialmente, dado que es el club más importante ahora mismo, bueno, más importante o con más capacidad económica, al menos ahora mismo, y con más seguidores, como es el Club Deportivo Eganés, que se les comunique especialmente y que, incluso, se les inste o colabore con ellos para alguna campaña en este sentido. Gracias. Gracias, señor Bejarano. Gracias, presidente. Otra iniciativa muy importante que debatimos hoy en el Pleno, una iniciativa que, bueno, tienes dos objetivos fundamentales. Uno, adherirnos a este manifiesto de la Asociación Arcópolis, fundamental que el ayuntamiento de Eganés también se una a este manifiesto. Y, por otro, como bien decía la señora Alonso, evidentemente lo que nos toca, y esto lo va a canalizar, lógicamente, la delegación que dirige la señora Illón, lo que nos toca hacer una campaña de sensibilización en toda la ciudad. Afortunadamente, estamos en una ciudad donde se practican muchas categorías deportivas, y es una ciudad donde tenemos a muchos federados y federadas en cualquier disciplina, y, además, bueno, pues estamos en la élite en cuanto al número de ciudadanos que participan y que practican deporte cada día, ya sea en club o de forma individual. Es evidente que se ha avanzado mucho en la sociedad, hay un clima más tolerante en términos generales y respetuosos con la diversidad, pero, en todo caso, en el deporte y en muchas disciplinas de nuestra sociedad, queda mucho para hacer. Y los que tenemos responsabilidad, y digo no solo gobierno, es decir, los que tenemos la responsabilidad en esta etapa de ser cargo público, tenemos que trabajar cada día desde las instituciones con independencia del orden territorial, en este caso en lo local, tenemos que tener presente, en todo caso, que hay gente que lo está pasando mal. Hay jóvenes, hay niños y niñas que están pasando mal por una situación, bueno, de discriminación, de acoso, muchas veces en silencio, que nosotros desde las Administraciones Públicas no podemos tolerar. Como bien decía la señora Illón en su intervención, ante la diversidad sexual de hombres y mujeres, no tiene ningún tipo de cabida, ningún ápice de discriminación, hay que romperlo desde el minuto uno, es decir, en cuanto tengamos muestras de que existe en alguna parte de nuestra ciudad, en alguna instalación deportiva, en un club se esté dando algún tipo de discriminación, pues la primera institución, dentro de las muchas que están afectadas, la primera institución que tiene que actuar es este ayuntamiento. Por lo tanto, no puede quedar por nosotros y lo que nos toca es adherirnos a este manifiesto y, sobre todo, esa campaña de sensibilización que nos toca hacer una vez que nos adheramos a este manifiesto y que llegue, bueno, como de forma inmediata, a todos los vecinos y vecinas que practican deporte en Leganes, pero también tendría que llegar, por supuesto, a toda la ciudadanía de Leganes. Gracias. Gracias. Señora Martínez. No, perdone. Señor Lejea, en primer lugar, y luego la señora Martínez. Señor Lejea. Recientemente, Ciudadanos Leganes presentó una moción a la deseo a los valores que promulgan en la Carta Verde del Deporte. Entre sus pilares fundamentales, los valores en ella expuestos están en respeto máximo hacia las personas en el ámbito del deporte, en este caso, con independencia de su orientación sexual. Como no puede ser de otra manera, nuestro voto, probablemente, es a favor. Gracias. Señora Martínez. Buenas tardes. Desde nuestro grupo municipal, manifestar nuestro voto favorable a esta moción, como no podría ser de otra manera, refleja muy bien la situación actual que en este momento se vive en el deporte y como transmisores, los clubes deportivos creo que también deberían tener campañas de sensibilización que se le traslade una vez se haya aprobado esta propuesta. Pero no solamente, y esta es una propuesta que hacemos desde nuestro grupo municipal, no solamente bastan con campañas de sensibilización, sino que son necesarios planes y actuaciones concretas y evaluaciones de esos planes y esas actuaciones concretas. No solamente valen las campañas de sensibilización, sino que también hay que formar, también hay que formar a los profesionales, que al fin y al cabo también son aquellas personas que transmiten los valores dentro del deporte. Y también me gustaría señalar que no estaría de más que aquellos clubes deportivos que hagan campañas sexistas o homófobas no tengan el apoyo de este ayuntamiento. Gracias. Gracias, señor Juárez. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Desde el Partido Popular queremos también mostrar nuestra adhesión a este manifiesto. En el Partido Popular entendemos que es prioritario el apoyo de la defensa de las personas del colectivo LGTBI. Es nuestra responsabilidad ofertar una atención integral a las personas del LGTBI y también, muy especialmente, en muchas ocasiones, a sus familias. Hay que darles la total cobertura y apoyo en los ámbitos psicológico, social y jurídico. Tenemos que tener los poderes públicos, los políticos, como objetivo facilitar una plena igualdad y una plena integración social y prevenir, sobre todo, situaciones de discriminación. Tengo que señalar, igual que han comentado algunos compañeros, que es muy importante la educación en valores y prevenir desde la igualdad a toda la población. Por lo tanto, nuestro apoyo y nuestra adhesión al manifiesto. Muchas gracias. Señora Neria. Sí, buenas tardes a todos de nuevo. Bueno, nuestro voto, como no puede ser de otra forma, va a ser favorable a esta moción. Pero sí que, señora y yo, he hecho en falta o me hubiera gustado que esta moción se hubiese planteado de otra forma, que hubiese sido una moción institucional y que lo hubiéramos hecho nosotros, en vez de apoyar un manifiesto, que no está mal, pero me hubiera gustado más que hubiese sido una moción institucional en la conmemoración de ese día 19 de febrero. Pero ya le digo que lo vamos a votar a favor. Sí que me llama la atención el hecho de que una asociación tan importante como Arcópolis no tenga incluido la letra I en su logotipo. Pero, bueno, quizás esto no nos corresponda a nosotros, pero sí que he hecho en falta a los intersexuales en este manifiesto. Y sí que es cierto también que a nosotros nos gustaría, de verdad, que estos manifiestos dejesen de ser necesarios, pero día a día y viendo lo que hay, pues verdaderamente creemos que es bueno que una institución se posicione a favor de este tipo de manifiestos. Desde luego hay que tener muy en cuenta el deporte de las mujeres y en eso nosotros siempre hemos sido abanderados del deporte femenino en estas ciudades hace muchísimos años. O sea que un punto más en el que estamos a favor. Desde luego también decirles que la visibilidad, como bien aportan colectivos de esta ciudad, como por ejemplo la asociación Legainés, que por cierto su presidente está hoy entre el público en este pleno, es cierto que nos ayuda mucho que la visibilidad favorezca que se produzcan menos hechos de este tipo, que haya menos discriminación y demás. Así que tenemos que seguir aprendiendo de las personas que nos pueden enseñar a los demás sobre esto. Y, por supuesto, hay que implicar a clubes, también hay que implicar a las escuelas, también tenemos que tener en cuenta a los niños y, pues nada más, decirles que la asociación Arcópolis se va a poner muy contento viendo que el voto del Partido Popular ha sido a favor de un manifiesto suyo, porque creo recordar que la relación entre Arcópolis y el Partido Popular no es precisamente buena. Pero nada más, muchas gracias. Señora Illo, yo creo que sí, bueno, está bastante claro el debate. Vamos a intentar, a ver si es posible que con su intervención cerremos el debate y pasemos a votar. Solamente por ampliar, porque lo único que he hecho ha sido al principio, o sea, ha sido leer el manifiesto, y ahora solamente por ampliar unas cosillas. Por deferencia, efectivamente, a que hoy se aprobara aquí en el Pleno, no hemos hecho todavía ninguna acción, pero están prácticamente preparadas. Se va a mandar un correo, un escrito a todos los clubes y entidades deportivas de Leganés, animándoles a que conmemoren también el 19 de febrero. Y también hemos hablado ya con el Club Deportivo Leganés, que además no había hecho falta porque ellos ya lo estaban preparando, porque Arcópolis directamente se pone en contacto con los equipos de primera división, normalmente con los equipos más grandes, y ellos ya lo están preparando para hacer algún tipo de acción precisamente el día 19, que creo que no juegan aquí, me parece que ese día creo recordar que juegan fuera, pero posiblemente desde Arcópolis lo que se está promoviendo, al igual que el año pasado, es un gesto de visibilidad, y ese gesto es ponerse los cordones arcoíris. Entonces, aunque posiblemente no lo hagan porque los deportistas de élite normalmente les gustan sus botas, sus cordones, y para eso son ellos muy suyos, lógicamente en sus cosas, en sus útiles de trabajo. Pero sí, como ya hizo Mantobani, creo recordar en otra ocasión, llevo un brazalete arcoíris y posiblemente eso es lo que vayan a hacer el día 19. Y para el resto de clubs, pues aquellos que lo manifiesten, también vamos a intentar distribuir unos cordones arcoíris para que se visibilice, además de cualquier otra acción que se haga. Y desde luego que la identidad de género se tiene en consideración, no solamente desde la Delegación de Igualdad, sino en la Delegación de Deportes y en los programas de formación para los directivos de clubs. El año pasado ya se incluyeron formación relativa a género y vamos a continuar en esa línea, también de seguir dando formación, tanto de género como de identidad de género y de identidad sexual. Gracias. ¿Les parece que pasemos a votar directamente? Sí. Pues vamos a pasar a votar la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos a las siguientes mociones. Si les parece, vamos a debatir conjuntamente la 14 y la 17, aunque luego hagamos una votación por separado. La 14 es la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, solicitando la adhesión de todos los grupos municipales al manifiesto elaborado por el Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés por el 8 de marzo de 2017. Y la 17 es la moción presentada por el Grupo Municipal Leganemos por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por los Derechos de las Mujeres. En primer lugar, intervendría la señora Ayllón. En segundo lugar, el concejal y concejala de Leganemos, que vaya a defender la moción. Y el encierra, y más al contrario, cerraría en último lugar el concejal y concejala de Leganemos. ¿Les parece bien o no? Que le veo que le ponen cara que no... Dígame, sí. Una cuestión. Es que no tiene nada que ver el manifiesto con la moción. Bueno, pues entonces lo hacemos por separado. Si no hay problema, porque la moción no tiene nada que ver con el manifiesto. Hablan del 8 de marzo, pero hablan en concreto de Leganemos. Algo tiene que ver, pero bueno, si no quiere que haya... El 8 de marzo, lo único. Ya, bueno. Pero si no quiere que haya debate conjunto, por mi parte no hay problema. Lo hacemos por separado, entonces. Yo prefiero que se debata por separado. De acuerdo. Pues entonces solo debatimos la que viene en el punto 14, la presentada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Ayllón. Gracias otra vez. Efectivamente, esta moción se presenta para solicitar la adhesión de todos los grupos municipales. Y es más, en las comisiones plenarias ya comentamos que sí habría posibilidad de que fuera una declaración institucional. Este manifiesto ha sido preparado dentro del Consejo Sectorial de Igualdad. El Consejo Sectorial de Igualdad se dio de plazo hasta el viernes para hacer las modificaciones, porque había que presentarlo al pleno, ya que nos dimos cuenta que las fechas se iban muy ajustadas y, si no lo hacíamos en este pleno, el pleno del mes de marzo quedaría una vez pasado, el día 8, con lo cual había que hacerlo ahora. Y el texto que se presentó y que se ha consensuado y para el que se pide el apoyo es el siguiente. En 1975, la ONU comenzó a conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y, dos años más tarde, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Desde el Consejo Sectorial de Igualdad compartimos que la conmemoración del 8 de marzo es un día internacional es un testimonio del proceso de la lucha continua para conseguir la igualdad real. Una lucha larga e intensa, sí, pero también imprescindible y que creemos que aún debe continuar. El 8 de marzo ha de ser siempre un día para el recuerdo y un homenaje al sacrificio de tantas mujeres que a lo largo de los años han enarbolado la bandera de los derechos civiles, sociales, políticos, laborales y económicos. El 8 de marzo las mujeres salimos a las calles en todo el planeta para demandar nuevos derechos, defender los ya conquistados y luchar contra las vulneraciones al principio de la igualdad. Así conmemoramos nuestro empeño, el empeño de nuestra sociedad, por una participación igualitaria e invitamos a la reflexión sobre las discriminaciones sufridas desde la antigüedad hasta nuestros días. Esto nos ayuda a visibilizar la inestimable aportación de las mujeres a lo largo de la historia en todas las esferas sociales, silenciada a lo largo del tiempo, un día que debemos extender a todos los demás días. La participación de las mujeres en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades que los hombres es un requisito fundamental, no solo para garantizar una convivencia en democracia, sino también para avanzar en el desarrollo económico y social que requiere la sociedad. Aún estamos lejos de la corresponsabilidad en el cuidado de familiares, hijos, hijas y personas mayores o en situación de dependencia, lejos en el reparto igualitario de tareas domésticas. En este día queremos afianzar el compromiso con los derechos y las mejoras en la protección social, a priorizar la participación de las mujeres en las instancias de decisión y a continuar con la labor de promover y exigir cambios en valores y actitudes sociales, porque el momento que atravesamos no debe impedir el compromiso político, social y personal con la igualdad de oportunidades ni debe ser excusa para un retroceso en los logros conseguidos. No podemos olvidar a las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, tanto social como económica, ni podemos olvidar a todas las mujeres que sufren doble discriminación, como son las mujeres con diversidad funcional, mujeres mayores y mujeres lesbianas, etcétera. Es necesario que las Administraciones y la sociedad en su conjunto garanticen la igualdad entre mujeres y hombres, así como el acceso e integración de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y la toma de decisiones. También se hace necesario seguir construyendo un sistema educativo que garantice la formación en igualdad entre los sexos desde los primeros ciclos educativos. Es preciso crear estructuras firmes, consensuadas y doraderas, capaces de canalizar los esfuerzos que se están desarrollando en el ámbito local en materia de igualdad y continuar promoviendo el desarrollo de políticas que estimulen la eliminación de toda discriminación por razón de género. El Consejo Sectorial de Igualdad considera que la conmemoración de esta jornada supone una oportunidad más para mostrar nuestro compromiso y el del Ayuntamiento de Leganés con los derechos de la mujer, manifestando nuestra implicación para resolver los problemas de desigualdad y, especialmente, para hacer frente a la lacra de la violencia de género. Desde el Ayuntamiento de Leganés, un año más, reiteramos nuestro compromiso en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y a las organizaciones para que se sumen a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de Todas las Mujeres. Si lo tienen a bien y consideran oportuno aprobarlo y votar a favor, pues este será el manifiesto que se lea el día de los actos institucionales del 8 de marzo. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a iniciar un turno de intervenciones. Señora Alonso. Gracias. Por supuesto que vamos a apoyar el texto que se propone. Y yo sí que quería aprovechar, dado que el debate sobre el 8 de marzo lo vamos a hacer en este pleno, sí que me gustaría hacer mención a que esta fecha, además de la historia que ya tiene y que hace mención brevemente el texto propuesto, también me gustaría significar que el 8 de marzo tiene un especial significado en nuestro país. El 8 de marzo de 1910 se aprobó una real orden que autorizó por igual la matrícula de alumnos y alumnas en la enseñanza superior, poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de la institución pública. Se ponía fin así a la real orden que en 1882 suspendió la admisión de señoras en la enseñanza superior. Antes de aquella fecha la prohibición no era necesaria porque nadie se había planteado que una mujer accediese a la educación superior. Es por ese motivo que grandes mujeres de nuestra historia, como Concepción Arenal, tuvieron que acudir a clase disfrazadas de hombres. Me parecía importante hacer mención a esta cuestión también que nos toca más de cerca. Y, en segundo lugar, quería hacer una puntualización, por supuesto que no sirva ni como reproche ni como ataque, sino que es una reflexión a raíz de haber leído el texto que se propone y es que he hecho en falta, no solo en este manifiesto, sino en un montón de manifiestos que he estado revisando, he hecho en falta la existencia de la palabra feminismo. Y sí que quería aprovechar esta breve intervención para reivindicar ese concepto y para reivindicar un sistema, un concepto y un sistema de entender el mundo. El feminismo nació como un mecanismo de cuestionar los privilegios y hoy en día sigue siendo necesario y lo sigue haciendo y es por eso que hay una parte de la sociedad, incluso algunos son alcaldes de algunas ciudades que se sienten atacados por el feminismo. Gracias. Gracias. Señor Bejarano. Sí, presidente. Simplemente decir que nada cojetar al manifiesto. Es un manifiesto que se realiza desde nuestro Consejo Sectorial de Igualdad. Eso significa que está suficientemente consensuado y acordado y eso lo que requiere es que hoy salga por unanimidad. Gracias. Gracias. Señora Egea. Sí, sobre la desigualdad que hoy en día sufren las mujeres se trata de un problema estructural que afecta a las mujeres de cualquier rincón del planeta y agrava para aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Mujeres con diversidad funcional, inmigrantes, situaciones de conflicto armado o desplazadas. De Ciudadanos Leganes queremos aprovechar para seguir denunciando la violencia que siguen soportando las mujeres en la actualidad. Tenemos que seguir combatiendo toda la forma de violencia perpetrada contra las mujeres en la vida pública y privada, incluido tráfico de mujeres, explotación sexual y otros actos contra los derechos humanos de las mujeres. Por anteriormente expuesto, nuestro voto, como no puede ser de otra forma, también a favor. Muchas gracias. Señora Martínez. Bueno, nosotros manifestar nuestro voto favorable. Entendemos que debatir sobre la adhesión de este manifiesto y la aprobación del manifiesto no tiene mucho que ver con lo que nosotras y nosotros planteábamos en la moción, por eso hemos querido separar el debate, porque, bueno, al fin y al cabo el manifiesto va a ser aprobado. A mí me gustaría también recalcar, y ya lo hicimos en anteriores consejos sectoriales, en este no hemos podido asistir, pero en el anterior también hicimos mención y luego quedó reflejado en el anterior manifiesto, a la lucha feminista, que sí que ha traído y ha reconocido todos los derechos de las mujeres, y en este manifiesto pues es verdad que no queda reflejado, pero sí que es verdad que en anteriores manifiestos sí que se ha hecho, pero bueno, nada que no se pueda hacer después. Me gustaría hacer un pequeño inciso, y es que cuando habla de tareas domésticas, se cambia por trabajo doméstico, y bueno, que se cambie discapacidad por diversidad, que ya lo ha leído así la señora Elena Illón. Gracias. Gracias, señor Juárez. Muchas gracias, señor alcalde. Desde el Partido Popular, mostrar nuestro apoyo a este manifiesto. Intentemos que está, como ha dicho anteriormente el señor Belgerano, suficientemente consensuado desde el Consejo de Igualdad, y por lo tanto mostramos el total apoyo al mismo. Gracias. Gracias, señora Benito. Sí, gracias. Como no, desde Unión por Leganer vamos a sumarnos a este manifiesto, tan solo una propuesta, que el día 8 de marzo no varía esa fecha, el Día de la Mujer, y para próximas ocasiones quizá convocar el Consejo Sectorial con antelación, para que haya un poquito más de margen y de tiempo para hacer un manifiesto, e intentar que traigamos al Pleno una declaración institucional entre todos los grupos. A ver si pudiera ser recuperar, como hace años, que se traía al Pleno declaraciones y no cada uno una moción con sus propuestas distintas. Creo que sería interesante. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Illón, para cerrar el debate, si les parece, pasamos a votar. Solo decir que sí, que efectivamente ya he corregido lo de diversidad funcional, que se nos escapó, que la verdad es que tenemos siempre mucho cuidado, pero se nos escapó, y lo de trabajos domésticos, pues también, que no hay ningún problema. Y yo creo que el Consejo Sectorial se ha convocado con tiempo. Quizá nos falló ahí la previsión de los dos meses y lo estuve comentando, lo expliqué. Y luego hay otra cosa, y es que tanto el 25 de noviembre como el 8 de marzo anterior, con tiempo hemos mandado correos electrónicos diciendo, este es el texto, si hay una declaración institucional, por favor, por favor, y nunca nos han contestado prácticamente ningún grupo. Entonces, yo creo que el otro día se planteaba en las comisiones plenarias y se podía haber llegado a un acuerdo. Pues yo lo planteé, yo dije, si les parece bien lo llevamos como declaración institucional, pero yo creo que si lo votamos todos a favor, no sé si hay algún inconveniente que se transforme en lugar de una moción en una declaración institucional o que figure así. Por nuestra parte no hay ningún problema. Es más, yo creo que se debe hacer así, vamos. De acuerdo, muchas gracias. Pasamos a votar entonces esta moción. No, solamente para aclarar que la Junta de Portavoces, desde el Partido Popular, dijimos que estábamos de acuerdo con una declaración institucional en este sentido, que además se había acordado ya en el Consejo correspondiente, en el Consejo de Igualdad, y por tanto que estábamos de acuerdo. No sé si se le ha trasladado a usted a la concejala, pero… Pero había grupos que no se lo habían leído y que no tenían claro qué iban a hacer. Por eso no ha sido una moción institucional. Bueno, vamos a pasar a votar en cualquier lugar. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente. Es la presentada por la señora Condesa Obón, concejala no escrita, para la puesta en marcha de las juntas de distrito y el desarrollo de sus competencias y descentralización. Tiene la palabra la proponente, la señora Condés. Buenas tardes. El pasado 30 de enero, el equipo de Gobierno decretó la creación de tres concejales, concejalas de barrio para, según el alcalde, atender directamente las principales demandas y propuestas de mejora para los barrios. Los tres nuevos concejales y concejalas de barrio atenderán los barrios de Arroyo Culebro, Leganés Norte y Vereda de los Estudiantes, por Elena y John, Rubén Béjarano y Virginia Jiménez, respectivamente. Esta asignación no collega un aumento de salario, pero tampoco tendrá asignado un espacio físico en los barrios, según declaraciones del alcalde, y tampoco la creación de nuevas juntas de distrito. Entendemos, por lo tanto, que se trata de una medida de postureo de cara a los vecinos y vecinas de estos barrios, derivado de las últimas manifestaciones vecinales, en contra de las decisiones del equipo de Gobierno, las cuales no se contó con la participación ciudadana. No entendemos cómo se pretende llevar a cabo esta atención con los vecinos y vecinas de los barrios, si ni siquiera se va a contar un espacio, medios materiales y humanos, una mínima organización, planificación y presupuesto para abordar las mejoras de estos barrios. El 23 de octubre de 1992, el Pleno del Ayuntamiento de Leganés aprobó las normas reguladoras para la puesta en marcha de las juntas municipales de distrito en el municipio de Leganés. Han pasado 25 años y no solo no se han puesto en marcha las juntas de distrito que correspondían por el número de distritos, por aquel entonces existente, seis, sino que, además, gran parte de sus competencias no se han desarrollado y otras funciones se obvian. Solo se han creado juntas de distrito en La Fortuna, San Icaso y Zarzaquemada. Quedaría por desarrollar dos juntas en centro y una en El Carrascal. El problema es que 25 años después son necesarias juntas de distritos en los barrios periféricos como Arroyo Culebro, Vereda de los Estudiantes y Leganés Norte. Nombrar concejales de enlace con estos barrios, con las deficiencias que anteriormente señalábamos, no parece que sea ni la solución ni que cubra mínimamente las necesidades que reclaman los barrios en materia de participación ciudadana. El desarrollo de las competencias de las juntas de distrito, tal y como recoge el reglamento aprobado en 1992, no ha sido desarrollado en su totalidad. La descentralización, objetivo que recoge el reglamento, para mejorar la calidad de la vida de los barrios, acercar al ayuntamiento a los vecinos y vecinas y hacer más fácil y cómoda la vida de la gente en sus barrios, no se ha llevado a cabo. La descentralización era tema recurrente en la mayoría de los programas electorales de todas las fuerzas que forman parte del Pleno. Las juntas de distrito, a día de hoy, son órganos poco operativos, vacíos de competencias, de recursos y carentes de capacidad de gestión y de respuesta a la ciudadanía. Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno se propone que adopte los siguientes acuerdos. 1. Constituir las seis juntas de distrito previstas desde el año 1992, en 2017, recogiéndose en el presupuesto anual asignación para llevarlo a cabo. Faltarían constituirse dos en centro y una en el Carrascal. 2. Constituir las juntas de distrito de los barrios periféricos de Arroyo Culebro, vereda de los estudiantes y la Garnel Norte, debido a la urgencia manifiesta durante el presente año, recogiéndose igualmente el presupuesto para estas juntas en el presupuesto anual. 3. Constituir la comisión de Gobierno, según recoge el reglamento, con un presidente, vicepresidente y un tercio de los vocales de la Junta. 4. Constituir las comisiones de trabajo, al menos las dos que vienen recogidas en el reglamento, una de ellas de urbanismo, obras públicas y vivienda, y la otra de servicios sociales, juventud, deporte, enseñanza, cultura y sanidad. 5. Aprobar el reglamento interno de organización y funcionamiento específico de cada distrito. 6. Ejercer las competencias mínimas asignadas en 1992 y que, a día de hoy, no se realizan, como es la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, promoción y gestión de la vivienda, parques y jardines, pavimentación de las vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales, de patrimonio histórico-artístico, la protección del medioambiente, la defensa de los usuarios y consumidores, la protección de la salubridad pública, participación en la gestión de atención primaria de la salud, prestación de servicios sociales y de promoción de la reinserción social, suministro de agua y alumbrado público, limpieza viaria, residuos urbanos y tratamiento de residuos, alcantarillado, transporte público de viajeros, actividades e instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre, participación en la programación de la enseñanza y cooperación con la Administración educativa en la creación, construcción y mantenimiento de los centros docentes públicos, interviniendo en sus órganos de gestión y participando en la vigilancia del cumplimiento de escolaridad obligatoria, 7. descentralización y delegación de competencias que permitan decidir y gestionar a las juntas de distrito en todas aquellas materias que son competentes según recoge el reglamento. Para ellos, se recogerán los próximos presupuestos municipales, el presupuesto necesario para el desarrollo de las competencias descentralizadas que enumera el reglamento. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza el señor Bejarano. Gracias de nuevo, presidente. En cuanto a la moción que presenta la señora Condés, un par de cuestiones. En primer lugar, señora Condés, desde nuestro grupo municipal también somos defensores de lo que es la descentralización administrativa y, además, no lo creemos, es acercar más la Administración pública al ciudadano. Y está claramente demostrado que tiene, bueno, por supuesto que se demuestra que es más positivo para el vecino y para la vecina, incluso también para las entidades sociales, entidades vecinales, etc. El contacto es más cercano. Bien dicho esto, señora Condés, hay que reconocer también, teniendo los pies en el suelo, en la tierra, como se suele decir, nombrar las juntas de distrito hoy, que vienen aquí en su moción, que faltan y que es verdad que faltan, tendría que ir acompañado de los distintos equipamientos para prestar de una forma óptima y una forma eficiente esas competencias que San Icasio, La Fortuna y Zarza Quemada ya están prestando, es decir, no tenemos el equipamiento suficiente para llevar a cabo esas juntas de distrito. Por lo tanto, hay que también, bueno, pues hacer una previsión también de hacer una inversión en estos equipamientos y aquí hay que decirlo alto y claro, es decir, con este presupuesto que tenemos hoy es claramente insuficiente para acometer este tipo de equipamientos. Como usted sabe, hemos empezado a hablar del presupuesto, hemos empezado a ver si hay visos o hay posibilidades de aprobar para este ejercicio 2017 un nuevo presupuesto municipal, vamos a ver, vamos a trabajar en cuanto a equipamientos e inversión. Dicho esto también, señora Condés, usted ha venido a fear, por así decirlo, esos últimos nombramientos. La verdad es que si hacemos, porque hacemos, si no hacemos, porque no hacemos. Es decir, teniendo en cuenta de que hoy estamos ante barrios de Leganés que no tienen una junta municipal de distrito, como sí que tienen otros barrios de Leganés, creemos, hemos hecho, bueno, pues esa reflexión en el Ejecutivo local y hemos llevado a la conclusión de que tiene que haber, bueno, pues no la figura de un presidente de junta, porque no tenemos juntas de distrito, evidentemente, pero sí que haya un representante del Gobierno que esté cercano a los problemas, más cercano a los problemas de los vecinos y vecinas de las entidades vecinales de cada uno de los territorios. Es verdad que cada uno de los concejales delegados, bueno, pues actuamos de forma transversal por todo el municipio, en todos los barrios, pero sí que haya una persona de referencia en cada uno de los territorios. Uno de ellos, Leganés Norte, soy yo, por así decirlo, este representante del equipo de Gobierno, y, hombre, no estamos cruzados de brazos. Los hemos nombrado recientemente y yo sí le puedo decir que ya he mantenido dos reuniones con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Leganés Norte, que, como todos y todas sabemos, pues es una asociación que últimamente tiene un cierto protagonismo en la ciudad. Eso siempre es positivo, que todas las entidades vecinales, bueno, pues tengan un protagonismo y estén cercanos a todas las Administraciones y que sean reivindicativas. Pero tengo que decirle, y no voy a ser ahora, si quiere se lo comento, pero si quiere luego al final del Pleno le puedo comentar el resumen de las dos reuniones, que, en primer lugar, hay que decir que han sido bastante productivas y que, por supuesto, vamos a mantenerlas de forma permanente en el tiempo, igual que el resto de mis compañeros y compañeras que también están haciendo esa tarea. Por lo tanto, el equipo de Gobierno asume que, bueno, pues ese proceso de descentralización es positivo. La realidad que tenemos hoy en este mandato es que no vamos a poder, al menos hoy, tener estos equipamientos en el corto plazo, pero eso no significa que articulemos algún mecanismo de relación directa entre el equipo de Gobierno, el Ayuntamiento de Leganés y estos colectivos, entidades vecinales e incluso también vecinos y vecinas a título individual, que no están organizados en ninguna entidad, pero que también quieren conocer en detalle la política que está desarrollando el Ayuntamiento de Leganés en ese barrio y también la política general, porque esas reuniones también sirven para que esas entidades vecinales conozcan de primera mano cómo se está desarrollando la política del equipo de Gobierno en todo Leganés. Gracias. Gracias. Más intervenciones. Continuamos con el señor Egea. Bien, de los ciudadanos suscribimos plenamente lo que el ordenamiento reglado dice en sentido y es artículo 188, naturaleza. Los distritos del término municipal de Leganés como divisiones territoriales propias estarán dotados de órganos de gestión desconcentrada para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de Gobierno y gestión del municipio. La presidencia de los distritos corresponderá, en todo caso, a los concejales. Y artículo 189, funcionamiento y recursos mínimos. Sus funciones, organización y competencias se regulan por un reglamento que tendrá de carácter orgánico, correspondiente al Pleno determinar una norma de carácter orgánico, el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios de la corporación que deberán gestionarse por los distritos en su conjunto. Nada más. Muchas gracias. Señora Martínez. Muchas gracias. Bueno, pues nuestro voto favorable a esta moción nos parece, como así llevábamos en el programa electoral y como así defendimos en la formación de las juntas de distrito en su día, que la descentralización es una forma, además, de fomentar la participación directa en los propios barrios y hacerse eco directamente de los problemas de la gente. Bueno, son ejemplos la Junta de San Nicasio y son ejemplos la Junta de Distrito de la Fortuna, de la de zarza quemada, ni se sabe ni se la espera, porque no se convoca. Es cierto, es cierto que son necesarias juntas de distrito en otros barrios que presentan problemáticas, pero que presentan problemáticas, además, porque no tienen equipamientos. Entonces, yo creo que… O sea, entiendo el razonamiento del señor Bejarano, pero también es un tirón de orejas para que se pongan las pilas en los barrios en los que todavía no hay equipamientos municipales para que puedan, siquiera, las entidades vecinales reunirse. Por concluir, bueno, decir que nuestro voto va a ser favorable a esta moción, como hemos venido reivindicando en más ocasiones, y que las juntas de distrito, por lo que a nosotras respecta, sí que son útiles, sí que se puede hablar de las cuestiones directas y de los problemas de la gente. El problema es la voluntad política para que eso suceda. Gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Rehuanco. Gracias. Señor Bejarano, usted de lo que se tiene que encargar, de verdad, o sea, está muy bien lo del nombramiento del barrio, pero usted de lo que se tiene que encargar es de 13.500 problemas que tiene la ciudad, que están en paro, eso es de lo que se tiene que encargar, y de que no se escapen inversiones de esta ciudad, que son las que van a ayudar a solucionar esos 13.500 problemas. Señora Contés, yo le tengo que decir que desde el Partido Popular no estamos ni a favor ni en contra de las juntas de distrito. Estamos de acuerdo, y se lo ha dicho antes mi compañera en una intervención, de la eficiencia y de la eficacia de las administraciones públicas. Por tanto, si una junta de distrito es eficaz y eficiente, tiene sentido. Si no, carece de él. Y le cuento. Madrid, por ejemplo, 3.200.000 habitantes, un presupuesto de 4.500 millones de euros. Tiene sentido las juntas de distrito. Comparémoslo. Leganés, y me quedo con Leganés, ¿eh? Tenemos cerca de 187.000 habitantes, estamos entre 187.000 y pico, y un presupuesto, aunque nos han presentado el Partido Socialista e Izquierda Unida a un presupuesto de 165, la realidad es que nos estamos moviendo entre 130 y 135. O sea, estamos en realidades diferentes. Y es verdad que yo creo que hace 25 años se tomó la iniciativa, porque los políticos que ocupaban entonces estos escaños pensaban que esas juntas de distrito iban a tener un sentido y existía una determinada proyección de la ciudad. Pero luego la realidad, el día a día, ha demostrado que quizá una cosa es la intención y otra cosa luego es la praxis real. Y usted creo que ha sido consciente de los problemas, por ejemplo, que hemos tenido en la Junta de Distrito de la Fortuna cuando estábamos buscando recursos económicos, que a lo mejor no los había la Junta de Distrito de la Fortuna, sin embargo, los tenía el área de cultura y el trasvase de fondos de un sitio a otro era complicado. Por tanto, no se trata que esto es mejor. No, se trata de analizarlo a ver si de verdad es mejor. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la señora Martínez. Permite hablar con los vecinos de una manera más cercana. Y eso está muy bien. Pero el problema es que no hay que quedarse en el hablar, hay que buscar los recursos para solucionar. Entonces, podemos hablar con los vecinos de Leganés Norte, podemos hablar con los vecinos de La Fortuna, podemos hablar con los vecinos de Zarzaquemada, todo lo que quieran. O sea, todo lo que quieran. Todo lo que quieran y conocer su problemática y la idiosincrasia del barrio. Pero luego hay que buscar esos recursos económicos para poder ayudar de verdad, no solamente escuchar. Entonces, seamos realistas. A día de hoy, a día de hoy, Leganés, y además por la experiencia de estos 25 años, no está preparada para tener todas estas juntas de distrito. Esa es la cruda realidad. Nos guste o no nos gusten. Y les puedo decir, señora Condés, que cuando nos hemos visto con los vecinos cada vez entienden más el mensaje claro. Ya dejan de creer en las utopías que les meten ustedes en la cabeza. Cada vez lo tienen más claro. Pero cada vez lo tienen más claro. Es decir, es que nos venden una moto, digo, cierto, la de Maroto. Digo, pero evidentemente eso no es así, porque la realidad luego es otra. Nos vamos a abstener. Para que vea que no estamos ni de acuerdo ni en contra, sino que habrá que analizar en cada momento la situación. Gracias. Por parte de ULEJ, ¿interviene alguien? Sí, señor López. Buenas tardes de nuevo. Que PSOE, PP e Izquierda Unida no creen en la participación ciudadana no creo que sea algo que les sorprenda. O sea, que sea una afirmación que les sorprenda. He escuchado al señor Bejarano muy bien. O sea, usted sí que la teoría, esa utopía que ha dicho usted en las primeras palabras, lo ha dicho todo teórico. Ha quedado muy bien la teoría. Pero mire, dos palabras que definen una Junta de Distrito. Participación ciudadana y descentralización. Ninguna de las dos se llevan a cabo por su Gobierno. Algo de la Junta de Distrito. Y todavía no lo hemos hecho. Y todavía no lo hemos hecho. Seguimos esperando. ¿Cuándo se aprobó el año 2009 el reglamento orgánico? Por ahí. Seguimos esperando para la modificación de ese reglamento de participación. Algo tan sencillo como permitir que la gente que asiste a la Junta de Distrito, a la Junta de Distrito pueda hablar que no se permite, que hoy en día no se permite. Pues, hombre, no me diga usted que aquí creemos en la participación ciudadana. Porque pensar que unos presupuestos participativos de un millón y medio o de un millón, un millón de euros creo que eran antiguamente, eso es participación ciudadana, yo creo que eso es mucho pensar. No. Hacer copartícipe al ciudadano de un Gobierno, eso es participación ciudadana. Que el ciudadano pueda tomar decisiones, que pueda coparticipar, que pueda cogestionar. Eso es participación ciudadana. Y eso no se lleva a cabo. Y la otra palabra que le he dicho es descentralización. La única Junta de Distrito que funcionaba descentralizada aquí en Leganés era la fortuna. Se ve usted perfectamente que temas como asuntos sociales, como mayores, como inmigración, se estaban llevando. Había personal, había presupuesto. El Podido Popular fue el que se encargó, el que se encargó de quitar ese dinero y descentralizar de nuevo ese dinero. Y usted, le vuelvo a decir, habla de teoría, me dirige usted porque todavía no he escuchado a la otra parte del Gobierno, entiéndame, que parece que siempre es con usted. Pero hemos visto el borrador del borrador de presupuestos y no satisba precisamente ese modelo de descentralización. No, no parece. Esto ya lo hemos discutido en las fortunas. Acordarán ustedes que tuvimos un debate sobre este tema. Nosotros sí creemos en la descentralización. Sí creemos en el modelo de la Junta de Distrito. Ya no digo la cantidad de Junta de Distrito que dice usted en esta moción. Sí, yo a lo mejor con que funcionan. De momento, las tres que tenemos, pero sí creemos que es necesario que existan más Junta de Distrito, porque la teoría dice que lo que hay que hacer es que el ciudadano pueda participar y que haya esa cercanía entre gestores y ciudadanos. Pero para mí, pues es como hablábamos antes de la moción de los autobuses o como hablábamos de tantas funciones. ¿Cuántas veces hemos reivindicado estas cosas? ¿Cuántas veces las hemos recogido los distintos programas electorales? Todos, todos hemos recogido la necesidad de nueva Junta de Distrito. No sé si el Partido Popular, que veo que ahora no…, pero todos hemos reivindicado la figura de la Junta de Distrito. Pero creo que es predicar en el desierto. En cualquier caso, vaya por delante que una vez más votaremos a favor. Yo creo que todas las mociones de este pleno van a salir a favor. Creo que van a salir todas. Creo que todas. Todos los puntos vamos a ir levantando y van a salir todas. Pero bueno, lo de siempre. Muchas gracias. Señora Micó. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, decir que creo que el equipo de Gobierno ha acertado, porque con esta moción nos lo hacen ver la preocupación que tiene de que con el decreto de los tres concejales de barrio, creo que hay una gran preocupación de que estos concejales se acerquen más a los vecinos. Lo digo por la señora Condes, que nos ha traído aquí la moción. Y creo que le preocupa bastante de que tengamos un acercamiento más fácil con los vecinos, teniendo un concejal de referencia. Creo que hemos acertado, porque si no, a lo mejor esta moción no hubiera venido aquí. Y la verdad que sí que no lo queremos, estar cerca de los vecinos. Creo que aunque no haya una junta de distrito, estos concejales pueden pasarse por la calle, pasearse por la calle, hablar con los vecinos y saber las preocupaciones que también tienen todos los vecinos, que no sean solo las entidades sociales, sino cualquier vecino de a pie. Y como no lo creemos, porque yo es lo que hago en fortuna, yo no estoy simplemente metida en la junta de la fortuna. Yo me recorro la fortuna, hablo con la gente, a veces me dicen sus preocupaciones, otras veces no me la dicen. Y yo creo que es lo que debemos de hacer. No estar metidos en una junta y ser cercanos a los vecinos. Yo es que me lo creo, el ser cercana a los vecinos. De hecho, estoy encantada de vivir en el mismo barrio que soy la presidenta de la junta, porque así puedo estar más cercana a todos los problemas que tengan estos vecinos. Creo que este Gobierno sí se cree en la participación ciudadana. Hemos puesto en marcha los consejos, para el que no lo sepa y nos ha pasado por la junta de fortuna. Estamos haciendo una encuesta que está allí en fortuna para saber qué talleres son los que quieren los vecinos que llevemos allí a la junta, porque a veces llevamos talleres y van dos personas y al final no se pueden llevar a cabo esos talleres. Y allí lo pueden ver. Está una encuesta, un folio en el cual cada vecino puede rellenar qué talleres piensan que son mejor que haya en el barrio de la fortuna. Con una urna y cuando ya dentro de unos días se termine la encuesta, veremos a ver qué es lo que quieren los vecinos, porque a veces hemos llevado talleres, por ejemplo, de inglés y hemos visto que han ido nada más que dos vecinos y el profesor no ha querido seguir, porque con dos vecinos no tenía cuenta. Es cierto que en 1992 se realizó un mapeo en todo Leganés para llevar a cabo la construcción de las juntas que en aquel momento creíamos que eran necesarios en esos barrios. Es cierto, pero es que en 1992 no son los tiempos de hoy con la crisis económica. Yo, señora Condés, estoy cansada de oírle a usted que tenemos que invertir más en asunto social. Creo que ahora mismo es más preocupante eso, es más preocupante el arreglar y rehabilitar unos colegios cuando no hay dinero para hacer estas obras. Creo que es más importante esas obras ahora mismo que el construir unas juntas. En el momento que se pase esta crisis económica, que espero que sea pronto y los vecinos no necesiten tanto ayuda sino también una en Arroyo Culebro. Y, por cierto, Osayo se ha olvidado también de Valdepelayos. Pues creo que es claro que es necesario. Yo decirle que nuestro grupo no va a votar a favor porque ni voy a votar en contra porque ahora mismo el votar a favor en construir esas juntas sería mentirla porque no hay dinero para ello. Entonces, de hecho, nos vamos a abstener porque creo que el dinero que hay ahora es más necesario para la pobreza energética que tanto usted pide con el tema de asuntos sociales, con ayuda a los niños en los comedores para que coman todos los días del año, que tengan una comida. Creo que es más necesario que en lo que usted nos está pidiendo. Y si de verdad me dice de quitar de unos presupuestos esas ayudas para hacer estas juntas municipales de distrito, pues creo que nosotros, nuestro grupo, no votaría eso. Entonces, decirle que en el momento en alguna legislatura que haya otros presupuestos con más dinero y no haya tanta necesidad social, creo que se daría el momento de hacer estas juntas. Y no solamente estas tres, sino otra más en Arroyo Culebro. Así que decirle que nuestro voto va a ser en abstención. Gracias. Tiene la palabra la señora Condes. Bueno, no voy a repetir en este pleno, creo que lo hemos dicho por milésimas veces, de dónde se puede sacar el dinero. Y yo en ningún momento en la moción ni en mi intervención he dicho que se saque de servicios sociales ni la rehabilitación de colegios ni centros deportivos. Podemos repetir por otra vez de dónde se puede sacar el dinero. Lo hemos dicho muchísimas veces en este pleno. Lo que pasa es que ustedes se van siempre al lado del tema de los servicios sociales, que lo ha dicho usted y no yo. Señor Bejarano, en el Carrascal y en centro hay infraestructura suficiente para montar las juntas de distrito. Tampoco hay voluntad de montarlas. El desarrollo del reglamento no es una cuestión de falta de infraestructuras, es una cuestión de voluntad política. Lo que hay es mucho miedo a la participación ciudadana. Lo que hay es mucho miedo a la descentralización y a la gestión de los barrios de ciertas competencias. O sea, está claro que si lo tenemos aquí todo centralizado, nosotros podremos derivar el dinero de un lado para otro. Y, efectivamente, la Junta de Distrito tiene que tener el dinero suficiente para gestionar las competencias que tiene que asumir y que debe asumir porque están recogidas en el reglamento. No podemos pasar el dinero de cultura a la Junta de Distrito y a la Junta de Distrito a cultura. No, tiene que tener su presupuesto, que saldrá del presupuesto, cada Junta de Distrito tendrá su presupuesto, que se descontará del presupuesto central. Y ese es el problema que hay. Ese es el problema que tiene, que si no lo tenemos todo controlado y son los barrios los que pueden controlar y gestionar sus propios barrios, eso es lo que no queremos. La participación ciudadana nos da mucho miedo. En Leganet Norte usted dice que se ha reunido con la Asociación de Vecinos y seguramente que ha sido así, pero la reunión ha sido en el Centro Cultural de Leganet Norte, en la Asociación de Vecinos de Leganet Norte, en ese local que se le está pendiente de cederles, en el que tienen o ha sido en alguna instalación municipal, es decir, fuera del barrio. Porque ¿con quién nos vamos a reunir? ¿Solamente con la Asociación de Vecinos de Leganet Norte o nos vamos a reunir con todos los vecinos que puedan venir, como acuden a la Junta de Distritos, los que quieran ir? ¿Pertenecerá a la Asociación de Vecinos de San Icasio, por ejemplo, o de La Fortuna o de Zarza Quemada? ¿O no? No tienen por qué pertenecer a ninguna asociación, sino simplemente ser vecinos o vecinas de los barrios. O sea, no sé dónde se ha reunido usted. Van a, igual que se convocan, que tampoco se informa a los vecinos cuando hay la Junta de Distrito, el bando nunca se pone bando de la Junta de Distrito. ¿Cómo van a saber los vecinos y vecinas de Leganet Norte, de Arroyo Culebro y de…? Yo no recuerdo cuál era la tercera. Bueno, ¿cómo van a saber que ustedes van a ir paseando por el barrio para que los vecinos le hablen con ustedes? ¿Van a convocar solamente a la Asociación de Vecinos? ¿Van a convocar a todos los vecinos? ¿Van a tener un punto de Leganet Norte entre las ruinas de la Biblioteca Central o en el esqueleto del Centro Cultural, donde van a poner ahí una carpa para reunirse con ellos? O sea, quiero decir, yo no afeo la figura que se ha creado. Lo que no comparto es que se cree esa figura y no se avance en hacerlo de la Junta de Distrito. O sea, porque esto es un parche que nos puede valer para otros 25 años. Ese es el problema. O sea, yo no afeo y entiendo que ustedes sacan tiempo de más para hacer este trabajo, que además no lo van a cobrar, y yo no lo afeo. Lo que digo es que ese es un parche que nos puede valer otros 25 años y que no hay instalaciones suficientes. Hay instalaciones en Centro y en el Carrascal, donde se podría montar la Junta de Distrito, y tampoco. O sea, en unos sitios, es porque está sin construir. Porque es que, además, ese es otro tema, en la construcción de esos centros cultulares en Arroyo Culebro y en Leganés Norte, que deberían de tener y que no los tienen los vecinos. ¿Dónde se reúnen los vecinos de Leganés Norte? ¿Se ha reunido con ellos en un bar, como suele hacer la Asociación de Vecinos? Porque, claro, ese es el problema. O sea, el problema es que Leganés Norte ni siquiera tiene un espacio donde estar. El tema, señor Recuenco, o sea, yo entiendo que a usted la participación ciudadana le da miedo y que al señor Bejarano le diga que se tiene que preocupar más por el paro y, sobre todo, por las inversiones. Efectivamente, es una de sus competencias. Pero es que la participación ciudadana es fundamental. Los vecinos la reclaman. Y la reclaman no solamente porque sea algo que quieran gestionar para decidir qué taller van a hacer y qué taller no van a hacer en la fortuna. Es que, señora Micó, es que eso no es lo que quieren los vecinos. Que me pregunten qué taller quiero hacer, si de yoga o de inglés, es que eso es darle una migaja. Es que todavía seguimos considerando a los vecinos como si nosotros, aquí en este pleno, fuéramos los padres y las madres de los vecinos y vecinas de Leganés. La gente es madura y no necesita que nadie, por cuestiones de beneficencia o por darle un caramelo, vengan a pasear con ellos y a preguntarles qué taller quieren hacer. Es que a mí, desde luego, si en la Junta de Distrito lo que más me van a hacer participar es preguntándome qué taller van a hacer, desde luego es vergonzoso. O sea, son cuestiones importantes lo que quiere decidir la gente, no un taller. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Tres minutos como máximo. Empieza el señor Bejarano. Tres minutos. Sí, presidente. Vamos a ver, señora Condés. Miedo ninguno. Ninguno. O sea, este equipo de Gobierno no tiene y no tiene por qué tenerlo. No hay condiciones, ni razones, ni argumentos para que tengamos miedo a la participación ciudadana. Yo no sé por qué usted dice el miedo por las movilizaciones. No pasa absolutamente nada. Lo que hay que hacer es sentarse con los vecinos, hablarles y explicarles lo que les dicen unos y lo que les decimos nosotros también. Por lo tanto, miedo ninguno. Porque, señor López, mire, a PSOE y Izquierda Unida, en todos los años de democracia en esta ciudad, ni una sola organización puede dar lecciones de participación ciudadana. Porque nos hemos creído la participación ciudadana desde los primeros años de democracia. Desde los primeros años de democracia. Y siempre, siempre que ha habido un Gobierno, PSOE y Izquierda Unida, se ha notado el acento, se ha notado cómo hemos, lógicamente, apoyado al movimiento vecinal con independencia de que ha sido más o menos beligerante o ha confrontado con el equipo de Gobierno. Es decir, hemos tenido siempre el mismo trato con la participación ciudadana. Nosotros lo hemos dicho. Esta ciudad leganés, el grado de desarrollo social que tiene esta ciudad ha sido gracias a los gobiernos que ha habido, pero también gracias a la aportación del movimiento vecinal, a la aportación del movimiento ciudadano, que ha sido decisivo para crear la ciudad que tenemos hoy. Es verdad, y lo tenemos que decir así, ha habido cuatro años de parálisis donde ha habido un recortazo total y absoluto al movimiento vecinal y lo estamos recuperando. Con un presupuesto que nosotros mismos reconocemos que hay que superar, que es insuficiente y por eso vamos a volver a trabajar, a intentarlo. Pero no nos pueden decir que PSOE y Izquierda Unida ha estado en contra del movimiento vecinal o que tenemos miedo al movimiento ciudadano. Nada más lejos de la realidad. Los primeros proyectos de presupuestos participativos, como vamos a seguir haciendo ahora en una situación, en un contexto de menos recursos, lo hemos hecho nosotros. Por lo tanto, ni una sola organización política, señor López, señora Condés, nos va a venir a dar lecciones de participación ciudadana. Porque, repito, miedo ninguno. Señora Condés, mi alusión al presupuesto, evidentemente necesitamos equipamientos para descentralizar la Administración y necesitamos otro presupuesto. No solo con el equipamiento, con el presupuesto que tenemos hoy no podemos descentralizar. Por eso le animo y le insto a que se tome en serio, como se están tomando en serio, dicho la verdad, no como otros grupos, el presupuesto municipal que también hemos iniciado. El punto legal en el norte, señora Condés, nos estamos reuniendo en un local, en un local que creemos que no es él, que tiene que tener la asociación de vecinos. Y también tenemos una propuesta encima de la mesa para que tengan en el corto plazo el local que merece y necesita la asociación de vecinos de Leganes Norte. A cabo, señor Recuenco, que se tiene que encargar del desempleo, hacía usted una alusión, por supuesto. Es mi objetivo número uno, creo que el de mis compañeros de equipo de gobierno y creo que el de todos. El principal problema que tiene Leganes es la tasa de desempleo. Y yo me voy a dejar lo que haya que dejar en esta propuesta que estamos trabajando y que mañana vamos a seguir en la mesa por el empleo, porque estoy convencido que van a salir propuestas muy interesantes que van a ir más allá de nuestra capacidad presupuestaria. Estoy convencido que vamos a sacar alguna propuesta. En todo caso, sí le insto a que me ayude, que me ayude a decirle al Gobierno de Mariano Rajoy que derogue y no modifique, que ni siquiera modifique, que derogue la reforma laboral para que no nos deje estos datos, esta catástrofe que nos está diciendo. O que vayamos juntos un día y quedemos con la presidenta Cristina Cifuentes y que le instemos a que derogue los horarios comerciales, que están siendo demoledores contra el pequeño comercio, porque es imposible que puedan competir con las grandes superficies. Yo me lo estoy tomando en serio. También le insto a que me ayude y que vayamos juntos al Ministerio de Empleo y también a la Comunidad de Madrid a que derogue algunas cositas que lo ponen muy difícil para reducir la tasa de desempleo. Gracias. Muchas gracias. Más intervenciones. Señora Martínez. Pues al final el debate parece lo mismo, que si dinero, que si no dinero, infraestructura no infraestructuras, pero no existe y coincido con él, con el señor López, en que no hay una voluntad real para hacer esa descentralización y siquiera para cumplir los reglamentos de los que nos hemos dotado para estar aquí todas y todos. Nosotras sí que creemos que las juntas de distrito tienen una labor fundamental y no solamente para hablar con la gente. Como decía el señor Recuenco, usted hablará con la gente, pero nosotras por lo menos recogemos propuestas y sí que debatimos con la gente. Usted solamente hablará, pero sí que creemos que es un órgano y una forma de aproximar el ayuntamiento a la gente y que la gente pueda participar. El pleno del ayuntamiento está aquí, pero también existen más barrios en Leganés que no vienen a este pleno, como podemos ver, que solamente hay cuatro personas de público. Por lo tanto, creemos que sí que es una forma de aproximación al ciudadano y a la ciudadana. Y no solamente por el hecho de pasearse, como dice la señora Micó, que espero que lo haga con coche, no como los policías de la fortuna, que están sin coche, sino que lo haga de una forma también un poco más cercana y con algunos recursos materiales. El tema del presupuesto, el debate del presupuesto, a mí sí que me gustaría traerlo a colación y que nos cuente el señor Atienza cuál ha sido el gasto del presupuesto en la Junta de Distrito de Zarzaquemada de este año, porque no se convoca y tampoco se da cuenta de las actividades que se hacen en la Junta de Distrito de Zarzaquemada. También nos gustaría que se dieran cuentas, una forma también no solamente de cercanía, sino de rendición de cuentas de que hace este ayuntamiento con el dinero de todas y todos en la Junta de Distrito. Y, bueno, sin más, pues esperar a la voluntad política de este pleno para hacer cumplir las mociones. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Recuenco. Sí, brevemente. Señor Bejarano, no tenga esa ambición tan alta de hablar con el señor Rajoy que, de verdad, que no derogue la ley de reforma laboral, que es la que nos ayuda a pasar en este pueblo de 17.000 a 13.500. O sea, de verdad, que si no vamos a volver a errores pasados, no lo volvamos a cometer, de verdad. O sea, usted conformese con mejorar la situación local, de verdad. Y va a tener nuestro apoyo. O sea, en mejorar la situación local no se preocupe que el Partido Popular, en esas propuestas, en esas modificaciones presupuestarias o en esos presupuestos que sean realistas, vamos a estar ahí. Pero, de verdad, no ambicione más que de momento le toca lo que le toca, gestionar el desempleo, el leganés, que espero que lo convierta en empleo, no en desempleo. Señora Condés, le invito a reflexionar, que siempre conviene, siempre conviene. Mire, usted en un punto habla de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Hablaba de nueve juntas de distrito. Necesitamos un arquitecto, un aparejador, un jurídico y uno o dos administrativos por junta de distrito. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Si no los tenemos en la delegación a día de hoy. O sea, esa es la cruda realidad. Porque, además, sería ineficiente. O sea, es decir, es que eso es ineficaz. Es más, área de contratación. Vamos a contratar el alumbrado de la fortuna. Pero, por otro lado, vamos a contratar el alumbrado de Leganés Norte. Por otro lado, vamos a contratar el alumbrado de Arroyo Culebro. Eso se llama fragmentación de un contrato. Es decir, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Y si podemos unificar, si podemos unificar, evidentemente, vamos a ahorrar costes a esta Administración. Porque si algo tenemos es demasiado engordadas las Administraciones públicas y los presupuestos actuales, los actuales, los reales, no los que nos presenta el equipo de Gobierno de 165 millones de euros, sino los reales, los reales, los de 130, 132, 133 o, si me sorprende, a lo mejor llegamos a los 135, 136. Eso no da para lo que usted propone. Sea realista, tenga los pies en el suelo. De verdad, de verdad. Como decía aquel, los niños no vienen de París. O sea, de verdad. O sea, piénselo que, de verdad, reflexione. Y ya se lo digo, que nosotros nos vemos. Sí, sí. Y en esas charlas que tenemos, señora Martínez, con los vecinos, nos lo vuelven y nos lo repiten. Cada vez creen menos en sus utopías. Porque es que son las viejas, las viejas utopías de siempre, las de prometer cosas que no se pueden cumplir. El mensaje de parte popular yo sé que es demasiado realista, pero al final es el que triunfa. Entonces, en las últimas elecciones ahí lo han tenido, que se va imponiendo. Gracias. Señor López. Sí, señor López. Hombre, yo quiero creer que no necesitaban, o es que me ha parecido escuchar eso, ¿necesitaban ustedes un decreto para hacer las funciones de esto de concejales de barrio? La señora Illón, el señor Bejarano, la señora Jiménez, ¿necesitaban un decreto para escuchar a los vecinos, para atender a los vecinos? Esto ya lo hacían ustedes. Cuando estaba Gómez Montoya como alcalde, ustedes también tenían un concejal asignado por barrio. Ya se hacía. Entonces eran doce y tres, si quiero ni, eran quince. Ahora son siete. Once y tres. Ahora son siete. Vuelvo a decir lo mismo. Al final se demuestra que ustedes no creen la participación ciudadana, por mucho que usted lo diga. Mire, hay que tener memoria histórica. Desde que ustedes aprobaron la tasa de basura en este pueblo, ustedes se divorciaron con el movimiento vecinal. ¿Le queda claro? Y no. El presentar unos presupuestos como si fueran lentejas, que eso es lo que hacían hace dos legislaturas, decía «estos son los presupuestos». Eso era para ustedes la participación ciudadana. Llegaban, un trágala, es decir, esto es lo que se ha aprobado en el Pleno. Estaba el señor García Blasquez, se tiraba cincuenta minutos hablando, repetía. La verdad es que había que reconocer, porque repetía el mismo discurso en cuatro o cinco sitios, durante cincuenta minutos, una hora. Y eso es lo que ustedes creían que era la participación ciudadana. Un millón de euros presupuestos participativos, también se lo decíamos. Lo que quiere usted es recuperar. Un millón de euros de veinte millones, de treinta millones, para decidir si había que arreglar un volardo o un volardo de una calle, un paso de peatones o poner una canasta o una instalación deportiva. ¿Por qué había que decidir? ¿Eso era participación ciudadana? Me gusta permitir. Para mí eso no es participación ciudadana. Para mí eso no es participación ciudadana. Que se decidieran si se ponían baños en los parques o si se arreglaba un paso de peatones y se rebajaba. No. Pues, mire, eso no es participación ciudadana. Y, centrándome en el debate, al final estamos hablando de Junta de Distrito y estamos hablando de descentralización. No comparto, o por lo menos desde ULEG, no compartimos que se centralice y que se cree un único contrato, que eso es lo que quiso hacer el Partido Popular en la pasada legislatura. Nosotros no. Nosotros creemos en la competencia. Nosotros creemos que son necesarios distintos contratos precisamente para eso. Nosotros no creemos en un único contrato por volumen. No, no creemos en eso. Yo entiendo que el Partido Socialista, alguna vez lo hemos debatido, tampoco cree en eso. En cualquier caso, votaremos a favor. Nosotros creemos en la participación ciudadana. Creemos en la necesidad de acercar la Administración. Y ya nos conformaríamos con que este Gobierno, pues, por lo menos, hiciera que funcionaran las tres juntas de distrito que tenemos. Porque yo simplemente un detalle. Usted mismo cogió de la Junta de Distrito de Zarza Quemada, le sobró dinero y se lo llevó a un evento al Saramago que transfirió el dinero. Eso es como creer en la Junta de Distrito. Eso es creer en la participación ciudadana. Pues, mire, que venga Dios y lo vea. Muchas gracias. Gracias. Señora Micó. Sí, voy a ser muy breve, pero simplemente decirle a la señora Condes que no crean ustedes que usted se ha inventado la pólvora aquí. Porque ¿sabe usted qué partido fue en el año 1900 el que empezó haciendo asambleas? Abiertas. Abiertas. El Partido Socialista. O sea, no vengan aquí que han inventado ustedes la pólvora. Que el Partido Socialista en el 1900 ya hacía asambleas abiertas. También quiero decirle que creemos en la participación ciudadana, porque hemos puesto en marcha los consejos sectoriales, los presupuestos participativos. También en anteriores legislaturas hicimos sistemas asamblearios por barrios. También participaron los vecinos en el plan Estrena. O sea, de verdad, sé que les duele mucho que el Partido Socialista hagamos esto. Sé que ustedes son anti-PSOE. Pero mire, no nos den elecciones, porque eso lo llevamos haciendo muchos años el Partido Socialista. Así que lo siento, señora Condes, pero no ha creado la pólvora. Muchas gracias. Gracias. Un minuto, señora Condes, para cerrar el debate. Bueno, lo primero me gustaría pedirle al señor Recuenco que no me trate como a su nieta. Que podemos tener diferencias políticas, pero no quiero y creo que es el tono normal del PP de que tratan, sobre todo cuando somos mujeres, como si fuéramos niñas. Y entonces me da la sensación de que es mi abuelo el que me está diciendo lo bien, lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer para que sean las cosas buenas. Yo creo que es un problema, efectivamente, de que no queremos esa participación ni esa gestión por parte de los barrios. Señora Micó, los presupuestos participativos que impulsó el PSOE, que a mí me pareció, y yo participé, yo participé en esos presupuestos participativos, a los cuales se le ha juntado dinero y todavía los vecinos están esperando los inodoros en la calle. Todavía están esperando. O sea, ¿de qué me vale que les preguntemos a los vecinos que tengamos una partida y los vecinos decidan qué es lo que se quiere construir la ciudad si luego no se ejecuta? Lo mismo que los plenos. Los consejos sectoriales no son vinculantes, solamente va a debatir allí y las propuestas que salen ahí no se ejecutan, igual que los plenos. O sea, eso no es participación. Participación es que la gente decida, ponga sus demandas y sus propuestas de encima de la mesa y que se ejecuten. ¿De qué me sirven los consejos sectoriales si no son vinculantes los presupuestos participativos y luego no se ejecutan, incluso con partidas de dinero adjudicadas en sus presupuestos participativos? El pleno, ¿de qué sirve si aquí podemos decidir que se apruebe esta moción y no se va a ejecutar, aunque vote el propio equipo de Gobierno a favor? Es que estamos hablando de eso, eso es la participación, que ni siquiera en esta sede se cumple, ni siquiera con los representantes de los ciudadanos y ciudadanas de Leganés se cumple. Pero es que, claro, mucho más miedo nos va a dar porque aquí somos 27. Si en lugar de 27 son 27.000 los que les están pidiendo, claro, nos da miedo. Y lo vuelvo a repetir, señor Bejarán, nos da miedo. Tenemos tres juntas de distritos, un reglamento del año 92. El Partido Socialista y Izquierda Unida han gobernado durante un montón de años y no se ha desarrollado el reglamento, han tenido tiempo de sobra. Insistiremos en la participación ciudadana porque para nosotros es una de nuestras líneas rojas y vamos a seguir insistiendo y lo llevaremos las veces que sea necesario, porque la gente quiere participar, pero quiere participar en las cosas importantes, no en elegir qué taller me van a ofrecer en una junta de distrito. Eso no es importante. A ver, por algo se empieza. Llevamos muchos años, señora Micó, gobernando aquí el Partido Socialista. No me puede decir que por algo se empieza. Eso lo podríamos haber hecho en el primer año, en el año 93, no en el 2017, 25 años después. Vamos a pasar a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿En contra? ¿Qué hace en el PP? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Abstención? Gracias. Queda aprobada. Pasamos a la siguiente moción, que la presentada por el Grupo Municipal Unión por Léganes-ULEG, para recriminar las actitudes despóticas y antitransparentes del alcalde de Léganes. Se revoca el cese de don Carlos Gustavo Aranzana Carpintero y se le restituya como presidente de la Comisión de Contratación. Tiene la palabra el señor Delgado. Gracias. Buenas tardes, noches. El pasado 2 de febrero desayunábamos con la noticia de que el alcalde de Léganes cesaba como presidente de la Comisión de Contratación a nuestro compañero, el concejal de Unión por Léganes, don Carlos Gustavo Aranzana. Sin duda, este hecho perpetrado con nocturnidad, el anuncio se hizo por un correo electrónico diez minutos antes de la propia sesión y a algunos concejales no le ha llegado ni siquiera ese correo, también se hizo con alevosía, porque ni siquiera se informó al propio afectado. Este cese es un hastaque no solo al control por la transparencia institucional, sino todo un pisoteo al acuerdo de consenso al que llegaron todos los partidos del pleno. El edil de Unión por Léganes-ULEG fue nombrado presidente de la Comisión el pasado 22 de diciembre, tras seis meses en los que ésta fue ostentada por el concejal delegado de Hacienda, don Pedro Atienza, tras la dimisión del edil de Leganemos, Adrián Sánchez. La historia se vuelve a repetir y, precisamente, la injusticia y ataque que hoy sufre nuestro compañero de manos del actual alcalde del Partido Socialista lo sufrió, paradójicamente, el propio Pedro Atienza, concejal del PSOE, cuando presidía la Comisión de Contratación en la anterior legislatura y fue cesado por el alcalde Jesús Gómez Ruiz del Partido Popular. La verdadera razón para este cese no son las falsas a la vez que graves acusaciones que realiza el alcalde Leganés de nuestro compañero, como son la pérdida de confianza o que se persigue e instiga a funcionarios con constantes careos. Falso. La verdadera razón que esconde este acto caciquil del alcalde, afeado por el propio Adrián Sánchez, anterior presidente de la Comisión, no es la de proteger a los funcionarios, sino protegerse de lo que estos digan o informan. El señor Aranzana nunca ha sido de la confianza del señor alcalde, porque no es su cargo de confianza, sino un cargo electo de la confianza de los votantes de Unión por Leganés. El señor Aranzana ni persigue ni hostiga y, mucho menos, somete a constantes careos a los funcionarios, puesto que solo ha presidido tres reuniones de esta comisión y, únicamente en la última, es donde asistió un funcionario para aclarar todas las dudas sobre el estado del pabellón municipal Manuel Cadenas. No deja de ser curioso como cuando el señor Aranzana pide información de la cubierta o del expediente de la rehabilitación del polígono industrial San José de Valderas, secuestrado desde hace meses, o se habla de la posible comparecencia del señor Márquez, el director ilegal de obras en la comisión, para seguir explicando cómo no el asunto de Manuel Cadenas, o se reclaman las actas de las reuniones entre Única, la empresa adjudicataria de esta obra, y los responsables del ayuntamiento, qué casualidad llega el cese del Edil de Uleg. Es también curioso cómo se produce este cese un día después del cese del asesor de cultura y festejos Emilio Pérez Díaz, sin duda una cortina de humo para que no se hable de la verdadera razón de lo que está ocurriendo en la delegación de cultura, donde al frente está el concejal don Luis Martín de la Sierra, investigado penalmente por prevaricación y malversación en los jugados de instrucción de Leganés. Todo esto, señor alcalde, no es ni más ni menos que un veto a unión por Leganés y un aviso a todo el que ose fiscalizar la oscura y controvertida labor que el Gobierno, su Gobierno, está realizando. Por lo anteriormente expuesto, el pleno del Ayuntamiento de Leganés acuerda, primero, reprobar al alcalde de Leganés por su actuación antidemocrática y oscura, cuya única finalidad es la de distraer la atención de sus problemas internos y acobardar y dificultar la labor de control de la oposición. Segundo, exigir al alcalde la restitución inmediata del concejal don Carlos Gustavo Aranzana Carpintero como presidente de la Comisión de Contratación del Ayuntamiento de Leganés, revocando el cese de inmediato y, por último, dar traslado a este auténtico atentado democrático a la Federación Española de Municipios y Provincias y a las asociaciones de vecinos de Leganés, para que sean conocedores del procedimiento que se gasta el señor Santiago Llorente Gutiérrez. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Por alusiones. Pero, a ver, eh… Venga, pero aquí se… Por alusiones. Yo no estoy… Si le da la palabra al señor presidente. Venga. Yo no estoy investigado. Simplemente he acudido como denunciado. No estoy imputado. No estoy acusado. Como estos señores también van a tener que acudir, no tardando mucho, al juzgado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Empezamos un turno de intervenciones. Empezamos con la señora Cruz. Gracias. Buenas noches. Bueno, luego, cuando se pidan turnos de alusiones, no digan que no en lugar, alegremente. Seamos realistas, hagamos lo imposible. Como decía una figura destacada del impulso de los pueblos latinoamericanos. Como también decía Aristóteles, señor Recuenco, la política es el arte de lo imposible. Ustedes son los del no se puede, pero cuando la ciudadanía se pone en marcha, vaya, sí se puede. Quiero hacer hincapié en el fondo de lo que ha producido, que se tengan que traer esta moción al pleno, que en el fondo son las actitudes de veto a la transparencia y al funcionamiento democrático del mismo pleno y sus organismos colegiados a lo largo de toda la legislatura. El último episodio con este cese express. Actitudes que no son nuevas, que son prácticas del bipartidismo-turnismo. Decir una cosa cuando se está en la oposición, hacer la contraria cuando se está en el Gobierno, votar en común las medidas austericidas y neoliberales, como hacen PP y PSOE en el Parlamento Europeo, o la luna de miel que tienen a nivel estatal, y como aquí en la práctica también se ponen de acuerdo en cuestiones que de verdad son las que les preocupan a una parte de ellos y ellas. Señor Recuenco, os le dedico una noticia de finales de diciembre. El convulso grupo de Cifuentes, 19 bajas en 18 meses y sin apoyos para los presupuestos de 2017, por alusiones. Y ahora me gustaría reivindicar algunos puntos que llevan los grupos de Gobierno oficial en su programa electoral de 2015 del PSOE. Se incumple la propuesta número 75, no se publican todos los datos que ahí vienen, por ejemplo, los gastos de representación, publicidad y promoción institucional, en cumplimiento de la propuesta 83, que también es de una serie de documentación que sigue sin publicarse, como los convenios suscritos por el Ayuntamiento con cualquier entidad pública o privada en el portal de transparencia de forma accesible y fácilmente consultable, los procesos de adjudicación de las campañas de publicidad institucional, que tampoco están en el portal de transparencia. La propuesta 84, potenciar la comisión de vigilancia de contratación, que será presidida por un concejal de la oposición y cuyos acuerdos serán publicados. Del punto 118, que también dice que se publicarán de las empresas contratistas las incidencias en la ejecución de los contratos, que tampoco se hace, o prohibir la contratación con contratas y subcontratas con empresas y personas condenadas o procesadas con corrupción. Bueno, pues hay empresas que salen en bastantes tramas de corrupción, que siguen teniendo contratos con este ayuntamiento. Están procesadas algunas de ellas. Incumplimiento del 398 hasta el 404, lo que tiene que ver con la información urbanística. También del Grupo Izquierda Unida Comunidad de Madrid. El punto 8 del apartado de Administración Democrática. Establecer un órgano de control ciudadano sobre los contratos de los servicios públicos y empresas públicas. Yo les pido que se pongan en marcha estos puntos de sus propios programas electorales. Empecemos por ahí, señores y señoras del Gobierno. Y que cesen también en sus actitudes antidemocráticas que se vienen dando en esta legislatura. Obstaculización del derecho de acceso a la información de diarios de la corporación, de las labores del conjunto de la corporación, especialmente derechos de participación e información de la oposición, al no poner en marcha o no convocar comisiones plenarias, grupos de trabajo y mesas aprobadas por el Pleno, porque no les da la gana, porque no quieren que el resto pueda proponer y tener la información en igualdad de condiciones, porque les viene muy bien, no les gusta la transparencia. Obstaculización de las funciones establecidas en el artículo 22.2 de la Ley de Bases del Régimen Local. Es competencia de este Pleno el control de la fiscalización de los órganos de Gobierno, pero llevamos no sé cuántos plenos sin llegar a la parte de control directamente. Se han suspendido números de plenos, otros se han cerrado a puerta cerrada. Hay incumplimientos y actitudes antidemocráticas sistemáticas. Y esta última, el cese militaral por parte de la Alcaldía de la Presidencia de la Comisión Especial de Contratación el pasado jueves. Había una proclama en la transición que decía, para animar a la gente a votar, quita un cacique y pon un alcalde. Le han conseguido a ustedes, con sus acciones, dar la vuelta al lema, como muestran nuestras camisetas hoy. Vamos a votar a favor de la moción. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Ejea. Bien, es para Ciudadanos Leganés una premisa fundamental el respeto y cumplimiento de la norma, por lo que es de protestar propia del señor alcalde, presidente, el cese sin más de cualquiera de los presidentes delegados en las comisiones. Cierto es que hubo anteriormente un nombramiento, un ejercicio de consenso entre todos los grupos municipales, para la definición de los presidentes de distintas comisiones, tales como la púnica, memoria histórica, etcétera. Pues bien, es ahí donde Ciudadanos reclama el mismo consenso que se aplicó en el nombramiento para la destitución, o, por lo menos, que en pliega junta de portavoces se hubiese dado el traslado de las intenciones. Siendo, además, esta junta donde se hubiesen analizado posibles comportamientos no decorosos. Lo cierto es que eso no se produce de la forma estéticamente más adecuada para nuestra formación. Señor alcalde, señores concejales de la corporación, los nuevos tiempos en política nos obligan a establecer vínculos de diálogo y entendimiento. Con esta acción no respetamos este nuevo escenario. Gracias. Gracias, señora Martínez. Señor Muñoz, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Una intervención para posicionar nuestro voto. La verdad es que consideramos que se ha equivocado gravemente. Es tradición en esta corporación que la oposición sea la que preside la comisión de contratación. Esta tradición la rompió el señor Gómez en la legislatura pasada. Fue duramente criticada por el señor Atienza y cuando ustedes llegan al poder se comportan igual que el Partido Popular, se comportan igual que aquellos que criticaban severamente. No podemos estar de acuerdo con estas prácticas. Ustedes afirman que uno de los motivos por los que destituyen al señor Aranzana, cesan al señor Aranzana, es porque la virulencia con la que se atacan los técnicos municipales. Y nosotros tenemos que decir que no compartimos a veces las formas con las que vamos a meternos todos, nos expresamos en este pleno. Aquí ha habido acusaciones muy duras contra técnicos municipales, y eso es cierto. Y tenemos que hacer examen de conciencia. Es cierto. Ahí no se puede acusar de nada a nadie antes de demostrarlo. Es cierto. Pero no es menos cierto que para que haya casos de corrupción, que en todos los casos de corrupción que hemos visto en los periódicos en los últimos años, no son posibles si no hay técnicos que sostengan esas prácticas. Entonces, creo que es legítimo que los miembros de esta corporación puedan hacer las preguntas que estima es necesario a los técnicos municipales. Yo, en concreto, aquel día no vi a nadie faltar al respeto al técnico municipal. Estaba presente. No suelo ir yo, suelo ir la compañera Eva a esas reuniones. Ese día fui yo. Y es cierto que yo no vi nada que saliera de madre. O sea, que fue… Bueno, pues son preguntas comprometidas. Efectivamente, porque su labor es comprometida. Claro, y preguntamos. Y el señor Aranzana hizo unas preguntas y los que estábamos allí preguntamos los que estimamos oportuno. Yo hice una pregunta que venía a colación con la siguiente moción que vamos a presentar sobre el amianto. Y no me gustó nada su respuesta técnica. Bueno, pues creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Si lo que usted pretende es que la oposición deje de hacer su trabajo, de fiscalizar al Gobierno, esto es imposible. Por lo menos con le ganemos no cuente para ello. Y tenemos un problema. Y es que en este ayuntamiento, cada vez que pide información a alguien, tardan años en dárnosla. Mire, es tan grave la cosa que cualquier ciudadano puede ir a urbanismo y pedir un expediente. Ahora, si eres concejal, tienes que pedirlo por escrito, solicitarlo. Entonces, está el Gobierno vigilando a ver qué te da, a ver qué no te da. Es así de grave la cosa. Entonces, yo, si ustedes no tienen nada que temer, faciliten la información que producen los técnicos municipales. Es tan sencillo como eso. En muchos casos los técnicos no tienen la culpa. Lo que pasa es que ustedes guardan los informes y nos enteramos a toro pasado, cuando ya no es tan relevante la información. Entonces, creo que este ayuntamiento tiene un problema de transparencia que tienen que solucionar inmediatamente, porque solo puede ser por dos cosas. Bueno, o tienen miedo a que la corporación en pleno tenga la información o algo está pasando. Yo no sé si inventar al de la moto que decía antes Recuenco, pero aquí, en este ayuntamiento, nunca se demuestra nada. Pero, bueno, casos de corrupción, aunque luego nunca se demuestra nada, porque es muy difícil. Ha habido. Yo le ruego que dé marcha atrás y que volvamos al día antes de que se destituya al señor Aranzana. Y si hay que hacer algún cambio, pactémoslo entre todos y todas. Pero creo que es justo que usted reponga en todas sus funciones al señor Aranzana. Gracias. Pues intervengo yo en nombre del Grupo Municipal Socialista. Yo quiero decirles que este Gobierno es el Gobierno más transparente de cuantos ha habido en la historia democrática de esta ciudad. Por suerte, la legislación ha avanzado, nos obliga a ser más transparentes, a poner a disposición de los ciudadanos cuanta más información mejor, y eso hace que, obligatoriamente, lo debamos ser. Seguro que nos queda muchísimo camino por recorrer. Y nuestra vocación, nuestra voluntad es hacer que la información cada vez fluya con mayor rapidez y sea más accesible para todos los ciudadanos. Pero, a veces, también, lo que es la maquinaria administrativa dificulta esa rapidez. Pero, en cualquier caso, nuestro objetivo es avanzar en esa política de transparencia a la que antes hacía referencia. Hoy tratamos –hay una moción encima de la mesa– sobre el cese de un concejal, en este caso de Unión por Leganés, como presidente de la Comisión de Contratación. Y es un hecho, realmente, que no es agradable. Para mí, sinceramente, no ha sido algo agradable. Y es verdad que no llamé al concejal antes del cese. No se produjo, tampoco, con nocturnidad. Fue a primera hora de la mañana. Pero es cierto que no llamé al concejal. Pero es verdad que, en el momento que nos vimos, le comuniqué al concejal que no era algo personal. Es decir, seguramente, si hubiese sido cualquier concejal de ULEG, habría hecho lo mismo. Porque es algo, la forma de gestionar, de presidir esa comisión, tiene mucho que ver con la forma en la que ULEG, la Unión por Leganés ULEG, hace política. Por lo cual, entiendo que no es un problema, las decisiones o la forma de gestionar la comisión no es un problema del señor Aranzana, por tanto, no es un problema personal, sino que es cómo quiere gestionar esa presidencia Unión por Leganés. Esta comisión la ha presidido un concejal de Leganemos, que ya no está sentado ante nosotros, Adrián Sánchez, con el que, bueno, pues no tenemos ningún tipo de reproche, la presidió de forma brillante, igual que otros concejales de la oposición que presiden otro tipo de comisiones, otro tipo de órganos de investigación, con lo cual, pues no tenemos ningún tipo de queja. Pero, en nuestra opinión, en esta comisión, lo que se busca no es controlar. Pues si se tratase de controlar, pues eso entra dentro de los objetivos de la comisión. Lo que se intenta es paralizar y retrasar las decisiones del Gobierno local, en nuestra opinión. Se trata de perseguir, a algunos funcionarios municipales para intentar ralentizar la gestión. Se trata de perseguir permanentemente a los funcionarios, sometiéndolos a careos constantes. Y eso lo vuelvo a decir. Lo he dicho en la nota de prensa, lo he dicho por activo y por pasiva, y es, sinceramente, lo que pienso. Y por eso es el motivo al que me llevó a tomar esa decisión, que ya digo que no es un problema personal con el señor Aranzana, que es la forma de funcionar de unión por Leganés. Ustedes, en la moción, hacen, como siempre, un matiburrillo de cosas, los directores generales ilegales, una denuncia contra un concejal del Gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, pues, en fin, ustedes piensen lo que quieran. En la comisión va a seguir habiendo comparecencias de funcionarios, como es obligatorio. Lo que pasa es que queremos una regulación que permita hacerlo del mismo modo que se producen las comparecencias de los concejales o de cualquier cargo político, con garantías, cosas que ustedes no quieren. Ustedes están buscando poner contra las cuerdas a los funcionarios y, desde luego, ya les digo que es algo que no estoy dispuesto a tolerar. No estoy dispuesto a tolerar. Ustedes han planteado una norma de funcionamiento de la comisión, que lo que plantean es poder citar a cualquier funcionario y preguntarle, repreguntarle, volver a preguntarle, hasta que ustedes se cansen. Y me parece que eso es una forma que no se ajusta ni al espíritu de la comisión de contratación ni al control que tienen que tener los concejales de la oposición. Miren, esta es una legislatura extraña, en la que hay seis grupos municipales y cinco concejales no adscritos. Es la primera vez en la historia de la democracia en la que hay muchos más concejales vigilando al Gobierno que los que componen el propio Gobierno. No, no. Es decir, hay muchos ojos encima de nosotros. Y me parece bien, es lo que han querido los ciudadanos, con lo cual no hay ningún tipo de falta de transparencia. Hay muchos concejales trabajando para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Pero eso es incompatible con los objetivos que el señor Aranzana, en nombre de ULEG, planteaba hacer esa comisión. Y, por tanto, no vamos a dar marcha atrás. Todavía no tenemos decidido, tengo decidido quién va a ser el presidente de esa comisión. En cuanto lo sepa, en cuanto tome la decisión, se lo haremos saber. Pero no tengo intención de dar marcha atrás en esa decisión que se ha tomado. Tiene la palabra de nuevo el proponente, el señor Carlos Delgado, por tres minutos de tiempo. Sí. Para empezar, el señor Luis Martín de la Sierra, usted está imputado, ahora se llama investigado, por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. Usted no fue a la jueza a tomar un café con ella, sino que fue obligatoriamente con un abogado y eso en España se llama estar investigado o imputado. Yo no he ido a ningún sitio. Ah, que voy a ir. Bueno, sí. Y algún día me moriré también, claro. Señor Martín de la Sierra, deje de hablar al señor Ricardo, por favor. Por otro lado, señor Llorente, su ejercicio político es de absoluto cinismo y de una hipocresía alarmante. La ha recordado la compañera Rocío Cruz, como en su propio programa electoral, en su propio programa electoral, dicen que la comisión de contratación la presidirá un miembro de la oposición. Esa es una práctica que se ha llevado, que yo recuerdo, desde los últimos 30 años en esta institución. Quien primero se la asaltó fue precisamente alguien al que usted no debería utilizar como ejemplo, ni imitarlo. El señor Jesús Gómez hizo el cese, cesó al señor Pedro Atienza. ¿Qué decía el señor Pedro Atienza cuando fue cesado por el señor Jesús Gómez? Pues escribió un artículo que yo suscribo al 100% lo que él dijo, 22 de mayo de 2014. Un cese lleno de mentiras. Y él decía lo que puede decir también mi compañero Carlos Alanzana. He cumplido escrupulosamente con mis funciones que no es otra que vigilar que en la contratación municipal se cumplan los criterios de igualdad, publicidad y libre concurrencia. Cuenta cuáles son los verdaderos motivos. Y dice el señor Atienza. ¿Qué tiene entonces que esconder el señor Gómez? ¿Cómo se contrataron digitalmente a las empresas relacionadas con el constructor González Gervasso? Uy, este señor es conocido ya en este pleno también, ¿eh? Pues lo recuerdo que es el dueño del periódico Alcabe en la calle, con el que usted se reúne en el restaurante Baco, con la visa municipal, con el dinero de todos los vecinos, a llenar su barriga y conspirar contra este grupo político. ¿Cómo se adjudicaron contratos a una empresa relacionada con la trama Gürtel? También le suena. Y dice el señor Atienza. En aras de la transparencia, quería que las comparecencias se produjeran de una manera fluida. ¿Saben lo que eran las comparecencias de una manera fluida a interpretación del señor Pedro Atienza y que me parecía muy correcta interpretación? Preguntar al técnico y que respondiera. Preguntar y que respondiera. ¿Cómo se hace en las mesas de contratación y cómo se ha hecho habitualmente en las comisiones de contratación? Usted cesa al señor Aranzana en la primera vez, en la primera vez en la que ha habido el requerimiento de un funcionario, para una cosa extremadamente grave, y es la situación del pabellón Manolo Cadenas. Tenía que estar terminado el 18 de octubre, como está ahora el pabellón Manolo Cadenas. ¿No cree usted que es motivo más que suficiente para que nos preguntemos cuál es el motivo? El señor Javier Márquez dice públicamente en una junta de distrito que estaba cumplido al 40% la obra. Los propios técnicos municipales dicen que ni el 20%. Nosotros hemos hecho pública el acta de esa sesión. La pueden ver todos los vecinos de Leganés. ¿Dónde está ahí la persecución? ¿Dónde está el hostigamiento? ¿Dónde está el careo? Es público. Pinchan ustedes en nuestra propia página web. Lo hemos colaborado. Lo hacen ustedes. Si nosotros pensáramos que hubiera habido ese hostigamiento, haríamos lo que usted, esconderse, taparlo y decir que qué mal son los dulej. Ah, claro. Usted lo que quiere es una presidencia, un protectorado, es decir, un monigote, una comisión de pantomima. Dice que no había habido ningún problema con el anterior presidente de la comisión de contratación. Y la verdad es que las redes sociales le dio un zasca de estos de época. Dice el señor Adrián Sánchez en las redes sociales, en Twitter, en su propia cuenta, señor Santiago Orente, te ruego que no utilices mi nombre para justificar tu decisión caciquil de cesar al señor Carlos Alanzana. Y, a continuación, aporta un documento dirigido a usted en el que dice, muy irónicamente, Santiago Orente, te recuerdo la normalidad con la que funcionaba la comisión de contratación, en la que le ponen múltiples pegas a cómo funcionan ustedes. Y nos dice que esto es la forma de trabajar de Unión por Leganés y usted, como alcalde presidente, toma esta decisión que fue adoptada por consenso en una junta de portavoces y, sin consensuarla, ni hablarlo con esa junta de portavoces, toma esta decisión arbitraria. ¿Y cree que usted está actuando bien? Sinceramente. Ya se lo han dicho otros compañeros que están aquí. Ahí no hubo ningún hostigamiento. Ahí no hubo ninguna persecución. Usted miente. Está faltando respeto a mi compañero, que hizo la labor que le corresponde, que es la de vigilar la contratación. Mire, en el Reglamento Orgánico Municipal, la única, se iba concluyendo, la única comisión, la única que tiene nombre y apellidos y que está establecido un sistema especial es la comisión de vigilancia de contratación. ¿Por qué es un área clave, señor Santiago Orente? La contratación es un área clave, es foco de corrupción, es foco de malhacer. Y lo lógico, como ha sido aquí siempre, es que el presidente de la comisión de contratación, es decir, el que puede impulsar esa comisión sea alguien de la oposición, que ha sido siempre el del partido mayoritario en la oposición. Fue Leganemos, tuvo sus problemas, ahora tiene otros integrantes en el grupo y la siguiente es Unión por Leganés. Y usted, aquí, con toda desfachatez, viene a decir que todavía no ha decidido quién va a ser el presidente de la próxima comisión, si ya lo dijo en la Junta Portavoce el otro día, que va a ser un miembro del Gobierno. Que no ustedes, vecinos, que la comisión más importante, que la comisión de contratación, esté presidida por el propio órgano que debe ser controlado. Es decir, el Gobierno se va a controlar a sí mismo y eso lo llama usted el Gobierno más transparente de la historia de Leganés. Lo que no ha hecho ningún Gobierno en la historia de Leganés, que la comisión de contratación… Mire, Jesús Gómez dio marcha atrás. Increíble. Es decir, ver a Jesús Gómez, tomar y echar marcha atrás en una medida era harto difícil. Pues usted la ha superado. Usted ha superado y ha dicho aquí también públicamente que no piensa dar atrás. Lo han dicho grupos de diferente condición ideológica. Y usted afina a su Gobierno ni una mala palabra ni una buena opción, ni una buena acción. Usted se preocupa mucho del tono que utilizamos, de las palabras, pero no se queda con lo importante, que son los hechos. Son los hechos los que definen a las personas y a los gobiernos. Sus hechos son los de un déspota. Sus hechos son los de un dictador. Sus hechos son de alguien que teme que haya transparencia en este ayuntamiento. Sus hechos evidencian que usted puede estar implicado en algún caso de corrupción. Porque si no tuviera ningún problema al respecto, actuaría con toda transparencia y tranquilidad. Con lo cual usted algo esconde, algo oculta, algo teme. Sí, ya ha concluido. Algo teme y algo oculta. ¿Le pone usted muy nervioso a este tipo de cuestiones? Sí, hemos llevado un pleno muy tranquilo hasta que, claro, cuando te tocan temas locales y toman temas importantes de su gestión, ya empieza usted a preocuparse. Señor Santiago Valente, tiene usted una oportunidad de dar marcha atrás. Rectificar es de sabios. Si usted considera que el método llevado a cabo por la Comisión de Contratación, que es el método normal, puede mejorarse, hablemoslo. Junta de portavoces, restituye usted, señor Aranzana, y entre todos marquemos unas pautas que nos garantice el fondo de esta comisión, que es llegar al fondo de los asuntos. Pero no tome esta decisión absolutamente despótica y dictatorial, que le deja en muy mal lugar a usted y a otros compañeros suyos, como el portavoz del Partido Socialista, el señor Pedra Tienza, que tuvo la solidaridad de nuestro Grupo de Izquierda Unida en la pasada legislatura y que usted repite y reitera el mismo compromiso. SEÑORA PRESIDENTA. Yo solamente para hacer una matización al señor Delgado, que no estoy de acuerdo con él en que no hubo postigamiento y persecución en esa comisión a los concejales y concejalas y a los técnicos de esa comisión por parte del señor Luis Martín de la Sierra, que hizo que aquella comisión fuera un verdadero espectáculo y violentó, a mí personalmente me violentó y violentó a los técnicos. Yo, señor Llorente, esperaba que el decreto de cese fuera el de Luis Martín de la Sierra y no el del presidente de la comisión por su comportamiento ese día. Porque, desde luego, cuando no se dejó actuar ni a los concejales ni al técnico, que simplemente lo único que queríamos era, por la opacidad que hay con esta obra por parte de la delegación, que alguien nos contestara. El técnico no tuvo ningún problema. En los concejales preguntamos lo que teníamos que preguntar. El hostigamiento y la persecución fue por parte de Luis Martín de la Sierra. Por eso quería matizar al señor Delgado, que dice que no lo hubo. Sí que lo hubo. Gracias. Señora Cruz, dos minutos la ha dejado su compañera. Sí. Bueno, insistir en que comportamiento irrespetuoso, interrumpiendo constantemente, elevando el tono, poniendo en abstracto y en genérico insinuaciones en boca de los demás que ninguna del resto de personas allí manifestamos y haciendo que la reunión acabara siendo una reunión de trabajo en un mal rato. Yo también me reitero en que fue el concejal Luis Martín de la Sierra. Me gustaría saber qué va a hacer el PP en esta moción, aunque me lo imagino. Y, alcalde, no mienta usted si no utilice el nombre de Adrián Sánchez tal y como él mismo se lo ha dicho. Ya entonces no se aportaba la información requerida, no se respetaban los acuerdos de la comisión, etcétera. No mienta usted, decretaron el cese sin convocar ninguna reunión ni de la comisión ni junta de portavoces ni ninguna para acordar el procedimiento para realizar esas asistencias, porque comparecencias son solo de miembros del Gobierno y directivos de órganos del Gobierno. Lo que querían evitar ustedes era la comparecencia del director general de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad, que hubiera venido posteriormente. Porque los informes técnicos y explicaciones del técnico, que amablemente resolvió nuestras dudas –y desde aquí le quiero transmitir mi agradecimiento– dejaron demostrado que este señor, el director de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad, mintió en su comparecencia a la Junta de Distrito de Septiembre de San Nicasio. Y queremos saber por qué, porque puede haber sido por un cúmulo de errores, circunstancias o lo que sea, pero queremos que se aclare. Demuéstrenlo con transparencia, de verdad, demuéstrenlo y callan ustedes bocas, porque si no, tendremos que preguntarnos si no sabemos el por qué, como hacía en la anterior legislatura, no actúa el director general suya, si no será el lugar de por qué, por cuánto. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Muñoz. Ah, el señor Abuelvejarano. Sí, señor presidente. Para posicionarle el voto de mi grupo municipal, que va a ser en contra de esta moción, yo creo que hay que poner sensatez, y lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Nosotros no estamos en contra de esta comisión de contratación. Nosotros tenemos que enmarcar esta comisión de contratación en las facultades que vienen enumeradas en nuestro reglamento orgánico municipal. Ha habido una decisión del alcalde, la misma que tuvo en el nombramiento, una facultad que le…, bueno, pues que está dentro de las competencias que tiene el alcalde. Hay una cosa, hay una frase que ha dicho el señor Muñoz, y es verdad. Es decir, no se puede oponer a la fiscalización, al trabajo de fiscalización del Gobierno, porque es imposible, no cabe en cabeza de nadie. Y aquí hay no solo la mesa de contratación, hay órganos de control y de fiscalización al Gobierno para discutir sobre cualquier tema, sobre la cubierta, el señor Márquez, cualquier acta, la documentación se entrega, todo. Hay órganos en el ayuntamiento para discutir todo esto, incluido en una comisión de contratación que yo sí que quiero que esté en el marco de lo que es y viene reflejado en el reglamento orgánico municipal. Por lo tanto, sensatez entre todos. Y también sí que pediría, una vez más en mi intervención, que no dejáramos, dejarlo así, bueno, pues acusaciones graves de corrupción y de cualquier delitos que están tipificados en el Código Penal, porque creo que no ayuda y no enriquece absolutamente nada al debate político. Dejar caer cualquier cuestión relacionada con un supuesto delito que ya ni se dice supuesto, se dice con una alegría tremenda en una Cámara de Representantes como es este pleno. Nada más. Gracias, señor Muñoz. Me reitero, nosotros vamos a votar a favor de esta moción fundamentalmente porque nos parece un comportamiento claramente antidemocrático. Y le rogaba al señor presidente que dieran marcha atrás con esta decisión por el bien del ayuntamiento, por el bien de la ciudadanía, por las garantías mínimas democráticas que merece un pueblo como el de Leganés. Decía también que este grupo municipal, Leganemos, empieza a estar cansado de determinados circos. Yo, mira, con todos mis respetos, el señor Luis Martínez de la Sierra no es hombre de mi confianza. Me saludo con él, hablamos, pero no tenemos una relación muy extensa. Yo no vi ni hostegamiento ni persecución por parte de nadie. A mí me parece que estos son los excesos verbales que hay que empezar a corregir. Él pidió un receso, se tiraron media hora, tres cuartos de hora afuera, esto lo puede corroborar la gente que estaba allí, manifestó su disconformidad con determinadas preguntas, pero no desviamos el tiro, porque es que al final, por exceso, dejamos de hablar de lo importante. Lo importante es que hay un comportamiento claramente antidemocrático por parte del alcalde, que es quien designa y quien cesa. Yo en esa reunión y en la puerta estuvimos unos cuantos juntos, nadie habló de que nadie hostigara a nadie. Hablamos de que nos pareció raro que Luis Martínez de la Sierra pidiera un receso de tres cuartos de hora. Y que especulamos, incluso, con los problemas internos del Partido Socialista, que aquí todos tenemos problemas internos. Vosotros no, porque si no se echan, si tenéis problemas internos. Porque no podéis, no sois democráticos como nosotros, pero eso lo digo yo. Bien. Pero cuando hablo de los circos, situémonos dentro del contexto ni hostigamiento, no hubo hostigamiento absolutamente por parte de nadie. Y lo que ha dicho la compañera, la señora Cruz, no es cierto simplemente eso. Gracias. Señor Recuenco. Señor alcalde, no iba a intervenir, pero, señora Cruz… Eso es una mala forma de empezar. De verdad, de verdad es que ni cuando estamos callados nos pueden dejar tranquilos. O sea, que… Y de verdad se lo digo, porque, señora Cruz, el que callan no siempre otorga. Lo que pasa es que a veces no tiene gana uno de discutir necedades. O sea, es así de claro. Entonces, mire, a nosotros no nos importan las movidas de que si el asesor Emilio es echado o no es echado, que si el presidente es el señor Aranzana o puede ser otro componente de ULEC. A nosotros no nos preocupa mejorar el empleo de esta ciudad, mejorar las inversiones de la ciudad, mejorar la seguridad, mejorar la limpieza. Y, evidentemente, ahí vamos a estar. O sea, en este tipo de circos no nos busquen como Partido Popular. No nos busquen. No nos busquen. De verdad, porque es que, además, nosotros, si tenemos que denunciar algo porque hablemos alguna irregularidad, lo vamos a hacer y lo vamos a llevar donde hay que llevarlo. No nos andamos ni con insinuaciones, ni con tretas, ni nada por el estilo. Y los expedientes ahí están. Antes lo ha dicho el señor Muñoz. Ya no es que tengamos acceso como políticos, sino que como ciudadanos a los expedientes. Y, si no te lo dan, exígelo en el juzgado, evidentemente. Si es que es donde hay que ir, cuando ves alguna cuestión irregular. De verdad, vamos a centrarnos en lo importante de la ciudad. Este tipo de cuestiones a los vecinos no les importan. Gracias. Yo siento hablar del señor Sánchez. Es verdad que no es agradable para alguien que ya ha dejado la política, digamos, profesional, que hable a uno de él. Pero es que él ha sido presidente de la Comisión de Contratación y yo comparo. Y, al final, claro, uno compara cómo se comporta un presidente, cómo se comporta otro. Y yo, desde luego, yo no diría que el señor Sánchez haya trabajado en línea con el Gobierno, ni que no haya crítica al Gobierno, ni que no haya realizado su labor de control. Me ha visto de lo contrario. O sea, yo creo que ha realizado la labor de control que debe hacer un presidente de la Comisión de Contratación. Pero parece que, para el señor Delgado, eso es… Estos meses pasados han sido un protectorado. Decía usted eso exactamente. Un protectorado. Queremos que sea un protectorado, como de hace un año. Es que hace un año no había un protectorado. Hace un año había un presidente de una Comisión de Contratación que lo que hacía es velar por el cumplimiento de la ley. Mire, usted el problema es que está enfermo, señor Delgado. Ha dicho textualmente que la contratación es foco de corrupción y de malhacer. Usted ya piensa mal de todo y de todo el mundo. Da por hecho de que hay algo oscuro, de que hay alguien que se lleva el dinero. Y está usted buscando de dónde. Me está poniendo una venda antes de que haya una herida. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que ustedes quieren someter a un tercer grado a todo lo que se sienta allí. Y nosotros no estamos dispuestos a eso. Van a ir los técnicos a la Comisión de Contratación. Van a ir todos los políticos que ustedes quieran a la Comisión de Contratación. Pero eso sí, se va a hacer de una forma regulada, de tal forma que cada técnico que se sienta en la Comisión sepa claramente cuál es el tiempo que tiene asignado para contestar todas las preguntas de todos los miembros de la Comisión de Contratación y de todos los partidos políticos. Y que haya garantías para todo el que se siente en esa Comisión de Contratación. Cosas que ustedes no querían que se produjeran. Y eso es el motivo que nos ha llevado a tomar esa decisión. La Comisión va a seguir funcionando con normalidad. Y, por último, mire, yo me reúno con todos los medios de comunicación. Con el señor al cabo de la calle, con los de la cadena SER, con los de la COPE, con legales al día, con el otro, el otro, el otro y el otro. Y me voy a seguir reuniendo con todos los medios de comunicación que hay en el municipio. Aquí, allí o donde sea, en mi despacho. Y, bueno, si a usted le parece mal, pues lo siento mucho, pero es parte de mi obligación. Entonces, bueno, pues yo siento que le moleste que me sienta con algunos editores de medios de comunicación. Pero lo voy a seguir haciendo con ese y con otros, con los que me gustan más y con los que me gustan menos. Con todos. Hay algunos medios de comunicación que no están tan regular, otros más y otros mejor. Hay de todo, como en la viña del señor. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Tiene usted un minuto, señor Delgado, para cerrar el turno de intervenciones. Dicen que si con tus palabras no mejoras el silencio, es mejor estar callado. Cierto es, señor Recuenco. Estaba mejor cuando no ha hablado en su turno. Señor Llorente, ¿usted quiere comparar las tres semanas de labor y solo una, realmente una comparecencia práctica del señor Aranzana con los primeros meses del señor Adrián Sánchez, en los que ya esgrime quejas cuando no había todavía contratos a los que vigilar? Porque ustedes empiezan unos procedimientos administrativos que tienen que tener su fase. ¿Qué contratos podía controlar el señor Adrián Sánchez o impulsar como presidente si todavía no habían hecho ninguno? Ustedes están queriendo comparar cosas incomparables. Pero es que ahí está el señor Andrés Sánchez para dejarle en evidencia, diciéndole que usted se comporta de manera caciquil y antidemocrática. Mire, usted ha violado lo más básico, que son las reglas del juego. Aquí había unas reglas del juego, que usted, de manera unilateral, con la quiescencia del Partido Popular, que estas cosas no le parecen importantes. Bueno, de hecho, ya ha hecho al señor Pedratieza, debe ser que no le parece importante, aunque entonces al Partido Socialista eso le parecía un gravísimo atentado democrático. A mí me lo parecía cuando se lo hacían ustedes y me lo parece cuando no lo hacen a nosotros. Es lo que tiene el tener coherencia, no el actuar cuando a uno le parece. Y entendemos que usted lo que tiene que hacer es rectificar, porque si hasta Jesús Gómez logró rectificar, no creo que usted sea peor que Jesús Gómez, aunque está demostrando quizás que lo es. Y, mire, a mí no me importa que usted se reúna con todos los medios de comunicación, todas las veces que quiera, con quien quiera y donde quiera, pero lo paga usted. Pero lo paga usted. ¿No ve usted al restaurante del señor Felipe González, al que luego le adjudica a dedo actividades y gestiones, como, por ejemplo, ya nos explicará la publicidad de Valoriza, qué director general dijo que había que contratar con Magnífico Films, ya veo que empieza a tragar saliva, y cuando vaya usted a un restaurante a conspirar, hágalo con su dinero, no con el dinero de los vecinos, que es lo que usted hizo. Esa es la gran diferencia. Reúnase con el que quiera, con su dinero, o en su despacho, en el despacho que pagamos todos los vecinos. Por lo tanto, y ya para concluir… No, 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 eso, porque lleva dos minutos, señor. Sí, bueno, ya concluyo, señor Oriente. Ha perdido usted una ocasión perfecta, una ocasión perfecta, para demostrar cierta altura política. No nos la ha demostrado en esta legislatura. Podemos esperar, yo, sinceramente, me siento muy decepcionado de usted como alcalde. Yo creía que era de otra forma de ser. Quizás le pierde o nos engaña su apariencia física. Es decir, parece una persona afable, una persona con la que se puede dialogar, que se puede llegar a algún tipo de acuerdo, una persona, en fin, que no es vehemente, y luego uno se da cuenta de que detrás de eso, usted me ha dicho a mí enfermo, yo no le voy a insultar, yo simplemente le digo que usted no se comporta adecuadamente a la altura de su cargo. Un alcalde de una ciudad de estas características no puede actuar con este despotismo, con este caciquismo, con estas barbaridades. Había uno que no tenía inteligencia emocional. A usted lo que yo le veo es que no tiene ningún tipo de moral. Nada más, gracias. Muchas gracias. Pasamos a votar la moción de ULEJ. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Vamos a hacer un receso de 15 minutos. Gracias. 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 Gracias.